Les agradecemos que vinieran. Nosotros somos Borio y organizamos estas charlas una vez al mes. El día de hoy estamos gustosos de recibir al doctor Alberto Vujosa Hidalgo. Él es investigador aquí en la UNAM del área de física teórica de altas energías y gravedad cuántica. Él hizo su doctorado en física en la Universidad de Princeton y ganó el premio de investigación en 2010 en la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de 37 artículos en revistas científicas internacionales, 7 memorias, un capítulo de libro y 12 artículos de divulgación. Es titular B aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares. Fue profesor visitante de estancia sabática en la Universidad de Princeton, investigador titular A en el ICN, investigador asociado a C en el ICN y hizo una estancia post-sectora en la Universidad de Estocolmo en Suecia. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana, por la presentación. Gracias, Paola, y a todos los de Borium por la invitación. Me da mucho gusto estar acá. Y sobre todo, gracias a ustedes por aparecerse acá a oír sobre esta historia. Un punto importante, me dicen los organizadores que tenemos tiempo de sobra, espero que ustedes también. Así que, con confianza, sobre la marcha, acabe ya me deteniendo cuando quiera que tengan preguntas, porque es mucho más divertido si platicamos, ¿no? En lugar de que nada más esté echando yo rollo. Cuando quiera que tengan dudas o quieran discutir un poquito más algún tema, deténganme y se los agradeceré. Bueno, entonces, la plática de hoy trata sobre, pues el tema central es una pregunta que los humanos nos hemos hecho desde hace muchísimos milenios, que es simplemente volteamos a nuestro alrededor, vemos un montón de cosas y decimos, bueno, de qué estará hecho todo esto, de qué está hecho el universo. Y es una pregunta que desde pequeños nos enseñan a contestar de la manera que seguro todas las contestarían, si las hago ahora, nos preguntan de qué está hecho el universo y contestamos en automático de partículas, o sea, de puntitos, ¿no? Entonces, el punto aquí es que, como ustedes saben, pues hemos aprendido mucho sobre la composición de lo que vemos a nuestro alrededor. Y si tomamos cualquier escena de la vida cotidiana, yo, por ejemplo, puse aquí un señor en su oficina, nuestros sentidos nos informan, nos avisan que ahí hay un montón de objetos y sustancias diferentes, o sea, vemos ahí piel y cabello y tela y papel y patitos de hule y luego vidrio acá, árboles allá afuera, coches, aire, personas, columnas de concreto, techo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, nuestros sentidos nos dicen que esas son cosas que no tienen nada que ver, claramente tienen propiedades súper distintas, pero, como ustedes saben ya, la ciencia moderna nos ha llevado a entender que, de hecho, nuestros sentidos nos engañan, porque lo que hay allá afuera, en realidad, no es así, como parece, no es un montón de cosas disjuntas que no tienen que ver, sino más bien algo como esto. Lo que hay allá afuera, en realidad, es un montón de los mismos bloquecitos repetidos una y otra vez, o sea, son montones gigantescos de los mismos ingredientes repetidos una y otra vez. Entonces, todos estamos aparentados desde nuestros propios cuerpos hasta las tres más lejanas, pasando por los tornillos, los delfines, los chongos amoranos, la pasta de dientes, lo que ustedes quieran, todo está hecho de los mismos bloquecitos básicos. Entonces, el punto de inicio aquí en la plática es que sabemos desde hace tiempo que hay unos cuantos ladrillitos básicos de la naturaleza que conforman todo lo que vemos, y esos son los bloquecitos más chiquitos, los que llamamos partículas elementales, elementales queriendo decir que hasta donde sabemos no están hechos de cosas más chiquitas. Y hemos identificado tres que son los que conforman todos los átomos de los que está hecho todo a nuestro alrededor. Son electrones, que por supuesto conocen, y otros dos bichos que llamamos quarks arriba y quarks abajo, que están adentro de los protones y neutrones en los núcleos de los átomos. Entonces, esos son los tres bloquecitos que seguro nos conforman a nosotros y los sillones y todo lo demás. Ahora, estos objetos y otros de los que voy a hablar tienen varias propiedades interesantes, sorprendentes, de hecho, y voy a destacar ahorita al inicio de la plática tres de ellas que voy a enumerar y les voy a pedir que las recuerden para uso más adelante. La primera que les quiero destacar es que si tomamos, por ejemplo, los electrones, resulta ser el caso que absolutamente todos los electrones del universo son completamente idénticos. Y eso pues como que lo sabemos, pero realmente no nos damos cuenta de lo sorprendente que es. O sea, tomamos un electrón en un átomo aquí en la Tierra y un electrón en un átomo en la galaxia de Andrómeda, a dos millones de años luz de aquí, y por qué diablos esos dos bloquecitos tenían que ser iguales. O sea, son como baloncitos de fútbol o algo así muy chiquititos, pero es como si la naturaleza tuviera la fábrica más perfecta posible de balones de fútbol, porque todos los hace, no solo parecidísimos, los hace idénticos, absolutamente idénticos. Y no solo necesita la naturaleza tener una fábrica de balones, sino además una red de mensajería buenísima, intergaláctica, porque repartió estos bichos idénticos por todo el universo, están a disposición de quien los quiera. Entonces, eso en realidad, si lo pensamos, es algo sorprendente. No tenía por qué ser así, pero es una primera propiedad que les quiero destacar. Ahora, en nuestro camino a entender de qué estaban hechos los átomos y por tanto todos nosotros, una sorpresa que nos llevamos es que hay más objetos, hay más ladrillos básicos de la naturaleza que no están dentro de los átomos. Aquí les puse algunos cuantos ejemplos de unos bichos ya más exóticos, neutrinos, muones, otros tipos de quarks que tienen nombres poéticos, encanto, belleza, fondo, cima, además. Entonces, bueno, no estoy listando todos porque no me importa el detalle de cuáles son, pero ahí están. Lo que sí me importa, y es la segunda propiedad, de hecho, que quiero destacarles como sorprendente, es que conforme fuimos aprendiendo esto, descubrimos que ahí no acaba la lista porque resulta que por cada uno de estos bichos hay otro más. O sea, el segundo hecho que quiero destacarles aquí, que estoy numerando y que pido que recuerden para después, es que sabemos que por cada tipo de partícula existe un correspondiente objeto que llamamos su antipartícula. Y antipartícula simplemente quiere decir otra partícula más que tiene características muy similares. De hecho, es básicamente como una partícula gemela, tiene todas las propiedades idénticas, tiene en particular la misma masa, la misma durabilidad, etcétera, excepto un detalle, tiene la carga eléctrica con el signo al revés, el mismo tamaño de carga eléctrica, pero al revés. Bueno, y si tiene otras cargas, también con el signo al revés. Entonces, para la lista que les puse antes, y ni siquiera la di completa, hay las correspondientes antipartículas. Entonces, para un electrón, existe el antielectrón, que según la definición que les di, es como un hermano gemelo del electrón, solo que tiene carga positiva en lugar de negativa. Y así por el estilo, hay antiarribas, antiabajos, antineutrinos, antimibones, antencantos, anti-etcétera. Entonces, hay un montón de bichos y antibichos, y sabemos que vienen así, vienen por parejitas. Entonces, esa es otra cosa que también está curiosa, o sea, es un patrón muy particular de la naturaleza, y lo estoy notando acá para recuperarlo más adelante. Ahora, por supuesto, siempre que habla uno de antipartículas, que en particular podrían formar antiátomos y por tanto antimateria, eso suena completamente a ciencia ficción. Entonces, vale la pena siempre recordarnos que estos bichos no son imaginarios, no son creación de un autor de ciencia ficción, sino que de verdad existen. Tan existen que, de hecho, quizás algunos de ustedes saben ya, todos los días sirven para salvar vidas. Los antielectrones, que también llamamos positrones, porque tienen, son nombres horribles, pero porque tienen carga positiva, se usan para salvar vidas. A través de la técnica para tomar imágenes del cuerpo humano, que llamamos tomografía por emisión de positrones, o PET, por sus siglas en inglés. Entonces, tomamos imágenes como esto, el cerebro en funcionamiento, por ejemplo, y detectamos tumores y cosas así, gracias a que los físicos descubrimos que existen las antipartículas. Bueno, entonces, ok, eso es otro dato más. Ahora, les voy a mostrar aquí una imagen en la cual podemos ver rastros de partículas. Esto lo que es, es una fotografía de verdad, es solo que coloreada a mano con un plumón, tomada en lo que llamamos una cámara de burbujas. Cámara en el sentido recipiente. O sea, esto lo que es, es un recipiente con un líquido en condiciones especiales, tales que cada vez que pasa una partículita atravesando el líquido, va rompiendo átomos a su paso y por eso deja un rastro de burbujitas. Y las partículas no las podemos ver, obviamente son chiquititas, pero las burbujitas sí las podemos ver o incluso tomarlas una foto. Entonces, estos rastros de aquí, pues ya de por sí son evidencia de que las partículas existen. Primer dato que me tendrán que exigir, que compruebe que existen estos bichos microscópicos. Pero además, dependiendo del entorno en el que pongamos estas partículas y cómo se comportan, por ejemplo, aquí le aplicamos un campo magnético a este líquido, por el hecho de que, bueno, en esta foto en particular, se las pongo porque ven que aquí, en este punto, sucedió algo interesante. De pronto de ahí salen dos rayas, o sea, dos partículas que antes no estaban, y por la manera como se comportan esas trayectorias, por el hecho de que esta se curva para arriba, en el campo magnético que pusimos, sabemos que ese es un electrón y esta hace lo mismo, pero para abajo, o sea, tiene la carga eléctrica al revés y por eso sabemos que es exactamente un antielectrón. Entonces, esta foto lo interesante es que aquí hay evidencia ante sus ojos de que no solo es que los antielectrones existen, que de por sí ya les dije que sí, que salvan vidas, sino que además aquí estamos viendo un proceso en el cual de pronto aparecieron una pareja de electrón y antielectrón que no existían antes. Entonces, la tercera y última sorpresa que quiero destacar ahorita, para recordar después, es precisamente esto, el hecho de que hubiéramos pensado que los ladrillos básicos del mundo tendrían que ser como indestructibles y permanentes, pero no, todo lo contrario, pueden hacer estas cosas mágicas de aparecer y desaparecer. Los ladrillitos básicos de lo que está formada la naturaleza y en otros mismos tienen permitido aparecer y desaparecer, obedeciendo ciertas reglas. Si lo piensan, pues es excelente noticia que puedan aparecer porque gracias a eso estamos aquí platicando. O sea, creemos entender que hace 13.800 millones de años, en esa época en la cual el universo era muchísimo más denso y apretujado y caliente, que llamamos el Big Bang, las partículas de las que estamos formados nosotros hoy y todo lo que vemos a nuestro alrededor aparecieron, justamente fueron creadas por procesos como el que les puse en la foto. Entonces, qué bueno que pueden aparecer. Ok, entonces, ese es el tercer dato que les quiero resaltar y como ven, entonces, ya nada más con eso, no sé qué tanto de esto habían oído antes, pero ya ven que estos bloquecitos básicos son bastante curiosos, ¿no? Tienen estas propiedades sorprendentes. Ok, ahora, la razón, es importante enfatizar que la razón por la cual estudiamos a estos bichos no es porque estemos obsesionados con las cosas chiquitas, sino porque históricamente hemos encontrado que buscar cuáles son los ingredientes básicos es una muy buena manera para tratar de descifrar las leyes básicas de la naturaleza. O sea, para entender las reglas que operan en todo el universo es una buena manera ir penetrando las cosas más chiquitas, cosas más chiquitas y encontrar qué reglas operan ahí. Y, pues con el paso de los siglos encontramos en el siglo XX básicamente dos conjuntos de leyes fundamentales que operan en nuestro universo que son estas ideas famosas de la física, estos logros importantísimos del siglo XX que son por un lado la mecánica cuántica y por otro lado la realidad especial. Entonces, les voy a explicar brevemente, durante muchísimo tiempo, pero cada una da para un curso, obviamente, y más, pero les voy a explicar muy brevemente las ideas principales que necesitamos de cada lado. Entonces, primero vamos con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, si la tenemos que resumir en una frase, yo diría que nos cuenta esto. Descubrimos que los habitantes del mundo microscópico tienen la mágica propiedad de que pueden estar como indecisos sobre sus propiedades y por esa razón los describimos usando probabilidades. A ver, antes que quieran decir esas palabras, veamos un ejemplo concreto. Uno de los muchos habitantes del mundo microscópico es, por ejemplo, un electrón, los electrones de los que estamos hechos. Entonces, si tomamos un electrón, pues de inicio pensaremos que es como una caniquita muy chiquita y de hecho sí, como una canica puede estar en un lugar particular, sí puede hacer eso, pero en general no hace eso. En general sucede que un electroncito no tiene una posición definida, no está decidido de dónde está, sino más bien está como indeciso, entre comillas, respecto a cuál es su posición y de hecho también puede estar indeciso respecto a otras propiedades que tiene. Cuando digo indeciso, por supuesto, no quiero decir que piense y que está tratando de decidir. Tenemos una manera coloquial de decir que como que le late un poco andar por otro lugar, le late un poco andar por otro. No tiene una posición definida, ese es el punto principal. Entonces, aquí intenté representar eso de manera esquemática para tener alguna vaga y de en mente. Lo que estoy tratando de ilustrar aquí es un solo electrón, no muchos, un solo electrón, pero como ese solo electrón no tiene una sola posición, sino que anda de alguna manera como desperdigado por una cierta zona, pues lo indiqué aquí para que lo piensen de alguna manera como si estuviera dividido como copias fantasma, por llamarle de alguna manera. Entonces aquí dibujé muchas copias fantasma y lo que estoy tratando de decir es más o menos por qué región le late a este electrón andar. O sea, donde acumule muchas copias fantasma quiero decir que le late mucho a este electrocito estar y donde acumule menos le late menos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, así de raros son los bloquecitos básicos de la naturaleza porque son objetos cuánticos, porque obedecen estas otras reglas. Y, bueno, en una situación así, para hablar de qué está haciendo un bicho como ese, pues como mencioné antes, necesitamos recolver al concepto de probabilidades. O sea, justamente yo aquí me tomé la molestia de dibujar exactamente 100 copias fantasma y entonces si vamos y contamos en esta región yo puse 27 y entonces lo que quiero decir es que este electróncito es un solo electrón pero no está bien decidido dónde anda y le late 27% a andar por acá. O sea, si vamos y lo buscamos con un detector, 27 de cada 100 veces cuando lo tenemos así lo encontraríamos ahí. Le late 10% a andar por acá, 1% a andar por acá, 5% a andar por acá y aquí, por ejemplo, 0%. Entonces en general para hablar de los objetos cuánticos porque son diferentes a los normales tenemos que dar este como patrón de indecisión a esta lista de probabilidades pues así de raros son estos ingredientes. Entonces bueno, el principal punto aquí para enfatizar es que los objetos cuánticos, los objetos que habitan el mundo microscópico, los objetos a los cuales estamos hechos, se comportan muy distinto que los objetos cotidianos. Entonces, para enfatizar esta idea y para resaltar un aspecto que de hecho necesito más adelante, tomemos como ejemplo de una situación cotidiana, tomemos una niña en un columpio. Para una niña en un columpio, pues a ustedes es completamente familiar que en cada instante dado, por ejemplo, cuando se tomó esta foto, pues la niña está en un lugar específico de su trayectoria y además también les es familiar que pueden empujar a la niña para que oscile más violentamente o más poquito y conforme la empujan más duro y más duro va teniendo más energía pero así en la vida cotidiana pues uno nota que puede dotar a la niña, puede proporcionarle a la niña empujándola tanta energía como uno quiera. O sea, si su número de la suerte es 1.36, yo le puedo poner que tenga energía igual a 1.36 en las unidades que ustedes quieran y si prefieren 2.573 también, si quieren la raíz de 2 también, cualquier número que ustedes me digan yo puedo empujar un poquito más duro o un poquito más leve y hacer que tenga esa energía. O sea, la energía es completamente un número que puedo yo gradualmente ir incrementando o decreciendo. Esa es la situación usual, esa es una niña de las que sí existen, de las normales, de las que son grandotas. Pero ahora, imagínense que tuviéramos una niña cuántica. Lo que estaríamos diciendo entonces es que porque es cuántica pues puede estar indecisa de su posición y en particular si tenemos una niña en un columpio y es cuántica pues en general justamente sucederá que no va a tener una posición definida. O sea, le tomamos una foto en un instante y no podemos decir dónde está, más bien tiene como un cierto patrón de probabilidades de estar dispersa por ahí de cierta manera. Entonces esta es nuestra niña cuántica columpiándose ahí. Pero un dato interesante que sale de las nueve reglas del juego, o sea, parte importante de lo que estoy diciendo es que la mecánica cuántica nos informa que a nivel micro operan unas reglas súper diferentes que las de la vida cotidiana que las de Newton y sus amigos. Bueno, esas nueve reglas del juego nos permiten hacer un cálculo que nos dice que curiosamente cuando empujamos a una niña cuántica en un columpio no podemos suministrarle la energía que a nosotros nos dé la gana. Ahora no. O sea, podemos no molestarla y entonces no se estará columpiando. O podemos empujarla pero hay una cierta energía mínima con la que la tenemos que empujar para que empiece a hacer algo interesante. Entonces la podemos empujar un poquitín y una cierta cantidad de energía mínima y entonces ya eso sí se pone a oscilar. Luego, lo que sigue de eso es le podemos dar el doble de energía básicamente. Entonces podemos empujarla como dos poquitines o tres poquitines o cuatro poquitines o así, pero no hay ninguna manera de dotar a la niña en un columpio, una niña cuántica en un columpio de 1.5 veces esa cantidad de energía que estoy diciendo ahí. La energía de una niña cuántica en un columpio va creciendo como a saltitos. No se puede ir creciendo gradualmente. Eso, si no lo había inovente simplemente lo tienen que creer que sale de las reglas pero pues eso es lo que hemos visto que sucede. Y de nuevo, esto lo voy a recuperar más adelante. Entonces, si queremos poner a una niña a oscilar y es cuántica, resulta que la energía solo puede crecer a saltitos o disminuir a saltitos. Ok, bueno, entonces con eso ya hablé un poquito. Ese fue un minicurso de mecánica cuántica. Todo lo que necesitamos para la práctica de hoy. Por otro lado, les dije que también está la cuestión de la relatividad especial. Ahí el minicurso va a ser mucho más rápido, nada más una sola transparencia porque lo único que quiero mencionar ahí es que la relatividad especial, lo principal que nos enseñó, principalmente desarrollada por Einstein, fue que el espacio y el tiempo que nos parecen muy distintos en nuestra vida cotidiana, en realidad están cercanamente emparentados. y sucede que están emparentados de tal manera que cuando cambiamos de velocidad el espacio y tiempo cambian de una cierta manera particular, pero la razón por la cual están cambiando, eso es lo más interesante, es porque de hecho cuando cambiamos de velocidad el tiempo y el espacio se transforman uno en el otro. O sea, parte de lo que originalmente era espacio se convierte en tiempo y viceversa. Cuando cambiamos de velocidad sucede que estamos como transformando tiempo en espacio y viceversa. Entonces, eso de nuevo suena rarísimo, ¿por qué creíamos esas cosas? Bueno, solo lo creemos porque concuerda con las mediciones que hacemos, con todos los experimentos que hacemos, porque lo dijo Einstein y era muy listo y había que creerle. Por más que sea raro y la mecánica de coquete que por supuesto también es rarísima, todavía más rara, pero la creemos porque concuerda con todas las mediciones y experimentos que hemos hecho, incluso hay tecnología derivada de estas dos ideas rarísimas de cuántica y relatividad que usamos todos los días. Pero bueno, ese es mi minicurso de relatividad especial, eso es todo lo que necesitamos saber. Como están emparentados y como no somos muy originales los físicos, hablamos de un solo ente que está allá afuera que le llamamos el espacio-tiempo. Ok, bueno. Ahora, pues con esas dos ideas principales de la física moderna, lo que procedemos a hacer entonces para hablar del mundo microscópico es juntar la idea de que hay particulitas, que de algún modo son como puntitos por ahí, pero son cuánticas, entonces son estos puntitos que pueden estar como indecisos de dónde andan y hay que meterles las reglas del juego nuevas, no las de Newton, sino las de la mecánica cuántica. Y por otro lado, hay que meterles las reglas de la relatividad especial, o sea, hay que saber que el espacio está emparentado con el tiempo. Estas partículas saben eso porque viven en este universo que nuestro universo es así, obedece la relatividad especial. Bueno, entonces, juntamos todos esos ingredientes, le revolvemos a la mezcla y luego la probamos para ver qué sabe y resulta que obtenemos un lenguaje que se llama teoría cuántica de campos. Entonces, por lo que acabo de decir, comprenderán que el lenguaje de teoría cuántica de campos es el lenguaje básico que usamos para hablar de lo que sucede en el mundo microscópico y justamente entonces por eso esta charla se trata de eso. Ahora, si el lenguaje se llama teoría cuántica de campos, pues ya adivinarán que el actor principal ahí es el concepto de campo. ¿Y qué es un campo? Bueno, pues un campo se define simplemente como una propiedad que puede tomar un valor distinto en cada punto del espacio. En cada puntito del espacio habría que decir qué valor toma, habría que dar un número o varios números y por supuesto esos números pueden cambiar conforme transcurre el tiempo. Entonces, si a alguno de ustedes les es familiar o amigable la notación matemática o la terminología matemática, lo que estoy diciendo es que un campo es una función. O sea, ustedes me dan un dato de a qué horas quieren mirar y unos datos de en qué lugar quieren pararse en el espacio y yo les doy a cambio un número o varios números. Eso es lo que es una función. Si no les es familiar qué significan esos términos matemáticos no importa, es además un símbolo. Lo que estoy diciendo en palabras es lo importante que es un campo es una regla para asignar a cada puntito del espacio, a cada rincón del espacio en cada instante un número o varios números. Eso es todo lo que quiere decir un campo. Entonces, un ejemplo que se nos ocurría inmediato, un ejemplo muy cotidiano es la temperatura. Cuando vemos, cuando nos dicen el pronóstico del clima para mañana, pues vemos ahí un mapa, por ejemplo, y vemos numeritos en cada lugar. Entonces, precisamente el hecho de que nos puedan dar numeritos distintos en cada lugar o incluso si son iguales, el hecho de que nos tengan que dar numeritos en cada lugar y sucedería eso mismo a nivel más chiquito, por ejemplo, en esta aula, en cada punto podríamos quizás tener una temperatura distinta o no, podría ser que todas las temperaturas son iguales, pero el punto es que hay que asignar numeritos a cada lugar. Bueno, por esa razón, la temperatura cumple con nuestra definición de campo, la temperatura es un campo. Entonces, bueno, con eso ya vamos un poquito mejor desmitificando, asimilando mejor la idea de que es un campo. Por supuesto, para mis propósitos, acá me interesan no campos así entendidos en el sentido de cantidades de la vida cotidiana, sino campos más fundamentales. y el ejemplo que todos ustedes han escuchado muchas veces, el ejemplo más famoso de un campo es, por supuesto, el campo electromagnético, electromagnético, que es una combinación de eléctrico y magnético. Entonces, saben ustedes que por ahí alrededor de imanes o por ahí alrededor de objetos con carga eléctrica suceden cosas peculiares y justamente para decir qué está pasando en esos puntos alrededor, damos números en cada sitio. Entonces, podemos tener, por ejemplo, un electroimán y damos unos cuantos datos en cada sitio. De nuevo, si no conocen, si los asustan estos símbolos, no se preocupen, es además una manera de decir que hay algo que llamamos el campo eléctrico que daríamos tres datos en cada sitio en cada momento y algo que llamamos el campo magnético que daríamos tres números en cada sitio en cada momento. Entonces, total, lo que llamamos el campo electromagnético sería, equivale a especificar en cada sitio seis numeritos. De hecho, resulta que uno puede economizar, resulta que uno puede simplemente reportar cuatro numeritos de otra manera y recuperar los seis de antes tomando diferencias entre cada punto y sus vecinos, pero eso no importa, los detalles no importan, lo que estoy diciendo es que el campo electromagnético intuitivamente a ustedes medio se les suena algo y cumple con nuestra definición de campo porque en efecto es una regla para asignar en cada instante, para decir qué está haciendo el campo electromagnético en cada instante hay que dar una cantidad de numeritos, por ejemplo, cuatro en cada sitio. Ok, entonces ese es el ejemplo más famoso de campo electromagnético. Ahora, es tan famoso que ya tenemos una serie de ideas preconcebidas respecto a qué significa eso y para mis propósitos importa que nos desatoremos de una idea mal entendida que es la siguiente, cuando uno aprende primero sobre el campo electromagnético o sobre el campo eléctrico y magnético le cuentan lo siguiente, le dicen, bueno, si uno tiene un imán por ahí, ese imán produce, afecta el espacio de cierta manera a su alrededor y produce lo que normalmente uno aprende incluso en un curso de física, no nada más a nivel de evaluación, uno le dicen que eso lo que es es el campo magnético del imán, así como si el campo le perteneciera al imán. Ok, si uno tuviera por otro lado otro imán, diría, ah, pues ese tiene su campo y uno piensa que es su campo en el sentido de que incluso si mueve el imán piensa como que el campo lo sigue. Entonces, uno va pensando como que los campos le pertenecen a los objetos que los generan, esa es la idea que uno tiene primero y nos cuentan que si tenemos ambos objetos simultáneamente, si tenemos dos o más objetos simultáneamente, lo que hay que hacer para obtener el campo total es sumar los dos campos, o sea, sumar los numeritos que estábamos dando para el primer imán y para el segundo imán. Eso es lo que nos cuentan, incluso los físicos, les digo, en los primeros cursos de electromagnetismo y nos lo cuentan así porque funciona para ciertos propósitos, pero a la larga no es una buena manera de pensarlo. Más adelante hay complicaciones y no es esa la mejor manera de entenderlo y sobre todo para lo que yo les voy a contar no es esa la manera de entenderlo. Lo que yo quiero tratar de convencerlos o de cambiarles su perspectiva es que no piensen que el campo magnético, campo eléctrico, campo electromagnético le pertenece al objeto que lo generó, sino más bien es una propiedad del propio espacio. O sea, hay un campo magnético que está allá afuera y tendrá ciertos valores. Claro, esos valores dependen de si tenemos por ahí imanes o no, pero el campo electromagnético es una sola cosa que está allá afuera. Entonces, otro ejemplo sería la Tierra. Normalmente uno dice que la Tierra se comporta como un imán y seguro eso es cierto, pero entonces uno habla del campo magnético de la Tierra. Entonces, otra vez, lo que hace para especificar eso es dar numeritos en cada sitio. Por ejemplo, dice, bueno, acá la lista de numeritos de cuatro numeritos quizás vale esto y acá quizás vale esto y voy dando así en cada sitio voy dando numeritos y por eso es que esto es un campo, sí, esa es la manera de describir el campo magnético diríamos de la Tierra, pero los estoy invitando a que piensen que no es de la Tierra sino del universo. O sea, no sean egoístas, el campo le pertenece a todos, el campo le pertenece a, es una propiedad del espacio, incluso si me voy muy lejos de la Tierra o de cualquier imán o carga eléctrica, tendría que decir cuánto vale el campo. Claro, pasaría que normalmente pues ahí valdría cero el campo, o sea, la lista de numeritos que daría sería cero, pero el hecho de que tenga que dar numeritos indica que ahí también existe el campo electromagnético, nada más que pues en ese momento está apagado ahí, o sea, vale eso, pero de que hay campo por todos lados, siempre hay campo por todos lados, el campo electromagnético que existe por todos lados. ¿Cuánto vale? Es otra cosa, si está encendido o apagado es otra cosa, pero hay esta cosa que está allá afuera. Entonces, el resumen de esta pausa que estoy haciendo acá es nada más tratar de transmitirle la idea de que la mejor manera de pensar en el campo electromagnético es la manera monoteísta, o sea, lo que digo es que hay un solo campo electromagnético y está en todas partes, así es la historia, hay una sola cosa que está allá afuera que es lo que llamamos el campo electromagnético, no hay el campo de la Tierra y de Marte y del Sol y de un imán y de otro imán y de una niña con carga eléctrica en su pelo, no, hay una sola cosa que está allá afuera que claro, sus valores se ven afectados por lo que ponemos por ahí, eso sí, pero esa cosa que está allá afuera siempre está ahí. Bueno, ahora, como lista de números, ya describí en detalle lo que es un campo, entonces, eso es realmente todo lo que es un campo, siempre suena medio misterioso el nombre de campo, pero eso es todo lo que es, pero, precisamente porque sigue sonando misterioso, más allá de pensarlo como una lista de números, a mí al menos me resulta útil tener una manera como intuitiva de entender qué es un campo y la manera que yo uso y pues es medio infantil, así que si no le gusta no la usen, es que yo les sugeriría que piensen en un campo como si fuera una especie de gelatina que llena todo el espacio, absolutamente todos los rincones del espacio, incluso el interior de nosotros, el interior de los átomos, todos los rincones, todo el universo, imagínense, todo el espacio que está embadurnado completamente de una sustancia que es como una especie de gelatina o jalea si quieren, dependiendo cuánta hambre tengan y qué sabor prefieren. Entonces, hay una gelatina que llena todo el espacio, eso es lo que llamaríamos el campo electromagnético, por ejemplo, y le llamo gelatina porque es una sustancia que es como temblorina, pues, o sea, si yo la pico, le pueden salir olitas encima, onditas encima, tal como las gelatinas que ustedes conocen y se comen, entonces, eso es la manera como puedo pensar en un campo. ¿Por qué es útil eso como imagen intuitiva de lo que es un campo? Bueno, porque si se imaginan literalmente que hubiera una gelatina, que hubiera una sustancia embadurnando todo, pues, para decir cómo se está comportando esa sustancia en un momento dado, hay que dar números en cada sitio, porque hay que decir qué está haciendo este pedacito de gelatina aquí, qué está haciendo este de acá y si tienen onditas encima o no o qué. Entonces, porque para especificar una gelatina hay que dar números en cada lugar, por eso es que esta es una muy buena analogía para lo que es un campo. Entonces, empiezan a pensar en un campo como una sustancia, una sustancia que está allá afuera y, pues, a falta de mejor nombre, a nivel intuitivo yo le mandé una gelatina, tal cual, es una buena analogía, funciona bastante bien. Ok, entonces, con eso, ya tanto a nivel de definición de números como a nivel de caricatura, esta gelatina, ya entendimos lo que es un campo. Pero, naturalmente, ahorita pensarán, bueno, pues este tipo se volvió loco porque cambió de plática, ¿no? O sea, antes estábamos hablando de partículas, de los ingredientes básicos del universo y ahora de pronto estamos hablando de gelatinas, ¿qué día los pasó? La pregunta ahorita es, bueno, con las partículas. Bueno, pues no me lo van a creer, pero resulta ser que en la física moderna descubrimos, nos llevamos a la sorpresa de que hay una relación muy estrecha entre partículas y campos, pero campos cuánticos. ¿Qué quiere decir campos cuánticos? A ver, un campo es una gelatina, ¿no? Entonces, aquí está esquemáticamente mi gelatina embadurnando todos los rincones del espacio. Ok, pero ahora, ¿qué quiere decir que sea cuántico? Bueno, pues acuérdense que cuántico, les dije que los objetos cuánticos, lo principal que podían hacer nuevo es que pueden estar como indecisos de su comportamiento, de sus propiedades. Entonces, un campo normal sería, yo voy a cada puntito y les digo cuánto vale el campo ahí. Vale tres aquí, dos acá, uno acá. ¿Qué diferencia habría con un campo cuántico? ¿Qué quiere decir eso? Pues la gelatina ahora está indecisa de cuánto vale. O sea, si me preguntan cuánto vale tu gelatina ahí, pues yo nada más les puedo decir, bueno, pues el gelatina un poquito valer tres, pero otro poquito valer 1.5 y otro poquito valer raíz de dos y otro poquito... Eso es lo que tendría que decir yo. Un campo cuántico tendría esa versatilidad esta es una gelatina que está indecisa de cuánto vale en cada lugar. Indecisa con las reglas cuánticas las mismas que se le aplican a la niña en el columpio. Ok, entonces, eso es lo que quiere decir una gelatina cuántica, un campo cuántico. Ok, ahora, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿de qué sirve hablar de eso? Bueno, si tenemos esa gelatina embadurnando todo el universo, si no la molestamos, pues no, estará haciendo algo pero no tendrá onditas encima, ¿no? Si nadie la molesta, pues estará haciendo lo que cueste menos energía, lo más perezoso posible y estará ahí sin temblar, ¿no? Pero, si es una gelatina, pues podemos llegar y picarla en algún lugar, o sea, suministrar una, ponerla, empujarla tal cual como empujábamos a la niña en el columpio, empujarla para ponerla a temblar, para crear onditas encima y resulta que, porque es cuántica, justo como la niña en el columpio, resulta que existe la noción de una ondita lo más chiquita posible. O sea, así como les dije que al empujar a una niña cuántica en un columpio, había un poquitín de energía que tenía que suministrarla si no, no la podía poner a vibrar, o sea, había una noción de la oscilación más chiquita posible que podía tener mi niña en el columpio, si es cuántica. Así también, esta gelatina, por ser cuántica, cuando uno hace los cálculos, resulta que aprende que si uno la quiere picar, la quiere molestar para que haga cosas interesantes, le tiene que suministrar una cierta cantidad de energía mínima, un poquitín de energía, para ponerla a vibrar y con eso ya crea la ondita más minúscula posible en esa gelatina. Y luego, si uno tiene más ganas de seguir jugando, pues lo puede dotar el doble de energía y entonces crea una ondita el doble de grande y así por el estilo. Pero solo ciertas energías particulares uno puede perturbar y crear onditas en esta gelatina. Bueno, ok, entonces eso nada más por analogía con lo que dije que resulta ser el caso, que no tenía por qué haberme creído, pero resulta ser el caso que es cierto para una niña en un columpio cuántico. Entonces, una gelatina cuántica se comporta así. Ahora, ahora viene lo interesante. No me lo van a creer de ninguna manera. Incluso cuando uno toma un curso sobre esto y hace los cálculos tampoco lo cree, pero resulta ser el caso que esa olita más chiquita posible, la ondita más chiquita posible en una gelatina cuántica, resulta que justo tiene cara de partícula y eso es lo que es una partícula. O sea, en la física moderna, desde, digamos, mediados del siglo pasado, descubrimos que lo que llamamos partículas son ni más ni menos que las onditas más chiquitas posibles en estas sustancias, estas gelatinas que están allá afuera que son campos, que son como gelatinas. Ok, entonces, una partícula es eso, la onda más pequeña posible. Tenemos nuestra gelatina, la picamos y si creamos la ondita más chiquitita posible, la perturbación más chiquitita, la excitación menos energética posible en esa gelatina, eso tiene cara de partícula, no es obvio para nada, no es obvio para nada que eso sucederá, pero es cierto cuando uno hace los cálculos, y tiene cara de partícula y tan tiene cara de partícula que eso es lo que son las partículas. O sea, con estas ideas llegamos a entender, para nuestra sorpresa, que aquellos objetos allá afuera en la naturaleza que primero descubrimos como partículas, como puntitos parecían ser, resultaban ser olitas en una gelatina. Entonces, por ejemplo, cada uno de los cuatrillones de electrones no es ni más ni menos que la ondita más minúscula posible en una gelatina que embadurna todo el universo y que es lo que llevamos el campo del electrón. Hay una sustancia allá afuera que llevamos el campo del electrón, que, bueno, en detalle damos unos cuantos números, cuatro números complejos, o sea, cuatro parejas de números normales en cada lugar, y olitas en eso, en el sentido cuántico, la olita más minúscula posible, eso es lo que son los electrones. O sea, los bichos que primero pensamos ah, estos son los puntitos, son como caniquitas chiquitas, no, resulta que son más interesantes que esos son olitas minúsculas en una gelatina. Y a la inversa, aquellos sujetos allá afuera que primero descubrimos como campos, por ejemplo, el campo electromagnético, llegamos a entender a nivel microscópico que son gelatinas, sí, pero a nivel microscópico aplicándole las reglas de la física cuántica, cuando las excitamos a nivel chiquitito, hay una noción de la ondita electromagnética más chiquita posible, o sea, la olita más chiquita que podemos generar en esta otra gelatina que es el campo electromagnético, y eso tiene cara de partícula y eso es lo que llamamos un fotón. Un fotón que es en particular la partícula que está hecha a la luz, o en otras palabras es la ondita electromagnética más chiquita posible en este sentido cuántico, eso es lo que es un fotón. Tiene cara de partícula. Bueno, y la historia no para ahí, resulta que hay también una gelatina, un campo asociado a los muones, y un campo de los distintos tipos de neutrinos, y un campo del Higgs, y un campo del Cuarco de Yesa, y un campo así. O sea, la lista sigue, 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 y siempre hay este patrón de que olitas chiquititas son las partículas, olitas chiquitas en estas gelatinas son las partículas que les vamos dando nombre y que normalmente listamos como los ingredientes de la naturaleza. Entonces, llegamos aquí a la idea que de hecho es la idea más importante que les quería transmitir en esta charla, que es que contrario a lo que nos cuentan desde chiquitos, en realidad nuestro universo no está hecho de partículas, está hecho de campos, o sea, hechos ya de gelatinas. Entonces, eso suena rarísimo y pues seguro no me creen, y no me crean, hacen bien, suena rarísimo porque es una idea que a pesar de que la tenemos entendida desde hace medio siglo al menos, está muy poco divulgada, o sea, seguro nada divulgado, casi nada divulgado a nivel de público general, pero incluso entre físicos, para físicos de otras especialidades no están muy enterados de esto, o incluso entre físicos de partículas a distintos grados se han enterado de que la visión real del lenguaje de campos es que el universo está hecho de gelatinas, no de partículas. Por supuesto, no estoy diciendo que las partículas no existan, fíjense eso, no estoy diciendo que los electrones no existen y los quarks no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que son manifestaciones de una cosa más básica que está allá afuera, o sea, el universo está hecho de gelatinas, en particular está esta gelatina del electrón y cuando lo molestamos para que le salga una ondita encima, eso es lo que es un electrón, los electrones sí existen, pero la sustancia básica que está allá afuera que conforma al universo, estas sustancias son campos. Ok, entonces este es el mensaje principal que les quería contar. Ahora, en un poquito más de detalle sucede que, por supuesto, las partículas tienen diferentes propiedades que las identifican, que las distinguen, con las cuales les damos nombre, por ejemplo, los electrones tienen una cierta masa, una cierta carga eléctrica, una cierta propiedad que llamamos spin y los fotones pues tienen otros números para cada una de las propiedades y entonces los diferentes bloquecitos del universo que llamamos partículas se distinguen entre sí porque tienen distintas propiedades. Bueno, si ahora estoy diciendo que las partículas no son ni más ni menos que onditas en gelatinas, bueno, pues entonces comprenderán que estoy diciendo que cada gelatina, cada tipo de gelatina tiene unas propiedades muy específicas que justo son las necesarias para dar lugar a las propiedades de las partículas correspondientes, o sea, las partículas tienen las propiedades que tienen porque son olitas en la gelatina en cuestión. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, de nuevo, esto suena rarísimo, o sea, parece que me volví loco, ¿no?, que vinieron una plática de charlatanería. Suena rarísimo porque está poco divulgado, pero para ayudarlos a combatir un poco el rechazo que tienen en automático a esta idea, déjenme hacerles notar que esta idea, de hecho, nos permite explicar las tres propiedades sorprendentes que les conté al principio de la plática. O sea, ahora recordando cuáles eran esas tres propiedades. Bueno, la número uno, dije que era muy curioso que todos los electrones del universo fueron absolutamente idénticos. Bueno, pues ahora entendemos por qué. Pues porque estoy diciendo que el universo está completamente lleno de una gelatina. Esa gelatina viene, es una propiedad del universo preinstalada de fábrica, está en todos los rincones. Nadie tuvo como que tapizar el universo con eso, o sea, su gelo no estaba lleno de esa sustancia. ¿Y por qué es que un electroncito aquí es idéntico a un electrón en la galaxia de Andrómeda? Ah, pues porque allá también hay esta sustancia. Entonces, si alguien pica esa sustancia allá, pues pasa exactamente lo mismo que si pica esa sustancia acá. Entonces, la noción de campo, esta noción de que hay esa sustancia llenando todos los rincones del universo, explica por qué las partículas son todas idénticas. Y eso es algo ya interesante. Entonces, ya quizás empezamos a acomodar esta idea. A lo mejor no lo estoy cuentando por completo. Esta es la manera como la entendemos. Entonces, no se necesita, a fin de cuentas, un servicio de DHL intergaláctico para repartir balones de fútbol, chiquititos, electrones por todos lados. No, lo que teníamos era esta sustancia instalada en todo el universo, preinstalada de fábrica, como digo. Ok, esa era la propiedad número uno. La propiedad número dos, les dije que había esta curiosa repetición de que por cada partícula había su hermana gemela con las cargas al revés, que era su antipartícula. Bueno, en este lenguaje lo entendemos muy bien. ¿Por qué? Es porque ambos bichos, de hecho, son descritos por la misma gelatina. Son onditas de un tipo ligeramente distinto en la misma gelatina. Por ejemplo, los electrones y los antielectrones son olitas, chiquititas, las olitas más minúsculas posibles, en la misma gelatina, esta gelatina que llamamos el campo del electrón. Entonces, ahí logramos cuando menos algo de economía. O sea, hay una sola gelatina y nos reproduce, nos explica las propiedades en paralelo de las partículas y sus antipartículas. Entonces, eso está bueno también. O sea, el lenguaje este de gelatinas, por más raro que le suene y que su mente se sigue resistiendo a creerme, ese lenguaje, de hecho, predice que tienen que existir las antipartículas. Y entonces, eso lo acomodamos así. Ahora, ¿qué pasa con la tercera propiedad? Bueno, para eso les recuerdo primero la idea, otra vez enfatizando que en general entendemos que una partícula es una olita en una gelatina. Bueno, la tercera propiedad y quizás es la más sorprendente de todas que les resalté al principio, de todas las propiedades que hemos descubierto sobre los bloquecitos básicos del universo, es esta cosa mágica de que pueden aparecer y desaparecer. Si uno los piensa como caniquitas o balones de fútbol, eso suena imposible de tragar. O sea, se acostumbra a creérselo, no puede ser. Bueno, en este lenguaje suena mucho más digerible porque en este lenguaje entendemos que las partículas pueden aparecer y desaparecer precisamente porque son onditas en gelatina, no son ni más ni menos que eso. Y si lo piensan, crear onditas en una gelatina, es algo que ustedes han hecho toda su vida, en las situaciones cotidianas. Por ejemplo, cada vez que meten su pie a una alberca, pues ven que se crean onditas ahí, ¿no? Y nos dicen, ¡ah! ¿de dónde salieron esas onditas? Simplemente perturbaron ustedes la gelatina y esa perturbación se propagó sobre la gelatina. La gelatina ya estaba ahí, esa no la crearon, pero al picarla ustedes, al molestarla, la alberca en este caso, se propagó un patrón que eso es lo que llamamos esta onda. Entonces, crear ondas o absorber ondas, eso no es algo que nos confunda profundamente desde el punto de vista filosófico, digamos. En cambio, crear bloquecitos básicos, crear bichitos como caniquitas o baloncitos de fútbol, eso sí suena muy raro. Eso es lo que decimos todo el tiempo y eso es lo que nos muestran los experimentos que sucede, pero literalmente creerlo como baloncitos de fútbol es muy difícil de tragar. Bueno, justamente lo entendemos en este lenguaje como que lo único que está pasando es que se están creando onditas o muriendo algunas. Para decir eso en un poco más de detalle, bueno, estoy diciendo que existen diferentes campos en el universo y si cada campo es una gelatina que llena todo el universo, entonces implícito en eso estaba que todos los campos están apilados uno encima de otro, o sea, solo hay un espacio, entonces si cada campo llena todo el espacio, pues el campo del electrón está encimado con el campo electromagnético y está encimado con todos los otros campos. Bueno, algunos de estos campos resulta que están adheridos entre sí de una cierta manera, por ejemplo, el campo del electrón justamente está adherido, resulta estar adherido al campo electromagnético, decimos acoplado o adherido, estas dos gelatinas están como adheridas, como pegadas de una cierta manera y por esa razón, porque están pegadas, sucede que si nosotros picamos un poquito el campo del electrón y producimos ahí una ondita, esa ondita puede poner a vibrar a la otra gelatina que está adherida a ella, eso suena lógico, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que puede pasar y eso es lo que observemos en los experimentos, podemos empezar, por ejemplo, con un electrón, ¿un electrón qué es? Bueno, todavía no me lo creen, pero un electrón lo que es, es la ondita más minúscula posible en la gelatina que llamamos el campo del electrón, bueno, puede suceder lo siguiente, puede ser que tengamos un electrón vagando por ahí hasta que de pronto, como está aburrido, se le ocurre escupir otra partícula, crear una partícula que no existía antes y esa partícula pues viajará hasta algún lugar, eso es lo que vamos, en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo que sea, que el electrón cree esta otra partícula que sea un fotón, que habíamos dicho que un fotón es la ondita electromagnética más chiquita posible, la olita en la gelatina electromagnética más chiquita posible, entonces, a nivel de partículas, si los vemos como caniquitas, está por ahí una caniquita y de pronto, pum, aparece, se crea una canica que no existía antes, esa sería una manera de decir las cosas, pero en el lenguaje de campos hay una mejor manera de decir, lo que he dicho es la manera como lo describimos en los cálculos y como lo entendemos, que es que teníamos esta olita en la gelatina del electrón y como esa gelatina está adherida a la otra, pues sucede que parte de esa ondita se escurre a la gelatina del fotón, a la gelatina electromagnética y por eso, esa cosa que se escurrió es la olita más chiquita posible en esta otra gelatina, esa es esta partícula que llamamos el fotón. Entonces, bueno, esas cosas pueden pasar y así es como explicamos que las partículas puedan aparecer o vista la película al revés, que puedan desaparecer. Eso depende de cómo están adheridas entre sí estas gelatinas. Si lo pongo en un dibujito sería como esto, que va el electrón por ahí y de pronto escupe un fotón, pero eso es el lenguaje de partículas, en el lenguaje de onditas va esta ondita por ahí y de pronto parte de ella se escurre a hacer una ondita, pasar a hacer una ondita en la gelatina otra, en la gelatina electromagnética. Ok, bueno, ahora, hablamos de todo esto nosotros, pero como saben bien, la física no se trata nada más de hacer dibujitos y echar rollo, que es lo que yo estoy haciendo acá, sino que la física está escrita en un lenguaje muy preciso, que es el lenguaje de las matemáticas y entonces, en realidad, todo esto lo podemos describir en ese lenguaje. De hecho, tenemos una teoría cuántica de campos concreta que resume todo lo que hasta ahora sabemos con razonable certeza sobre la composición del universo a estos niveles y esa es la teoría que es el orgullo de la física de partículas que llamamos el modelo estándar. Es un nombre muy chafa para esta teoría que es un gran logro, pero como les digo, cualquier teoría de la física no es una lista de cosas, una lista de gelatinas o de bloquecitos. Cualquier teoría de la física, porque usamos el lenguaje matemático, cualquier teoría de la física es una fórmula. Entonces, el modelo estándar es una fórmula y aquí se las presento, es esta fórmula. Así que, aquí vemos el tremendo poder del lenguaje matemático, es tan poderoso que podemos resumir todo lo que sabemos sobre el universo, todo lo que vemos en el universo, podemos resumirlo en estos cuantos garabatos que caben aquí en una taza, incluso que está a la venta en un laboratorio en Europa, el CERN. Entonces, bueno, esa es nuestra receta del universo. Si uno sabe leer el lenguaje de las matemáticas, si uno sabe entender qué nos están contando estos garabatos de aquí, pues de ahí sabemos cómo están adheridas entre sí las gelatinas, qué cosas hacen y demás. Entonces, bueno, esta plática yo quiero mantenerla para no perdernos en detalles a nivel de divulgación, pero aún así, creo que vale la pena como que vislumbren, entendemos que vislumbren qué cosas dicen ahí. Y en particular, déjenme agarrarme una parte sencilla para ilustrar en términos de lo que ya había venido hablando. Si agarramos de esa fórmula nada más el pedazo que habla del campo del electrón y el campo electromagnético, que son las gelatinas que más les he contado para que nos sean más familiares, bueno, esa parte del modelo estándar es en sí mismo una teoría cuántica de campos que se llama QED, por sus siglas en inglés, no importa. Pero bueno, la parte de esa fórmula que habla de cuál es la energía que tienen estos dos campos, nada más estos dos gelatinas, hay más en el universo, pero si nada más consideramos estas dos gelatinas, la parte de la fórmula que habla de cuánta energía tienen, esquemáticamente se ve así. Y otra vez esto, pues si no saben leer el lenguaje no les dice gran cosa, no nada más los asusta. Pero bueno, no se asusten, vamos a tratar de desglosar esto nada más esquemáticamente. Resulta ser que aquí aparece por el lado, esta cosa que llamé A pretende ser el campo electromagnético y esta cosa que llamé con la letra griega psi pretende ser el campo del electrón. Entonces, ¿cómo vamos leyendo este lenguaje? Bueno, resulta que nos fijamos aquí que hay un pedazo que solo depende de A. Bueno, de este pedazo leemos cuál es la probabilidad de que un fotón, un fotón que recuerden es la ondita más minúscula posible en esa gelatina que es la electromagnética, cuál es la probabilidad de que un fotón por sí solo, sin hablarle al otro campo, por sí solo viaje de un lado a otro. Eso lo leemos de aquí, de una cierta manera. Ok, similarmente, aquí hay dos términos que solo dependen del campo del electrón, no dependen de la A. Entonces, de esos dos pedazos leemos la probabilidad, extraemos la probabilidad. Acuérdense que hablamos de probabilidades porque estamos haciendo física cuántica, es lo mejor que podemos hacer. De aquí leemos cuál es la probabilidad de que un electroncito, que recuerden, un electroncito es la olita más chiquita posible en esta otra gelatina, que es la gelatina del electrón, cuál es la probabilidad de que un electroncito llegue de un lugar a otro, por su cuenta, así aburridamente yendo nada más por la vida. Pero este último término de acá es el más interesante porque este sí combina al campo electromagnético con el campo del electrón. O sea, este es el que nos dice qué tan adheridos están. Entonces, ese es el pedazo del cual leemos cuál es la probabilidad de que suceda lo que les conté recién. O sea, de que vaya un electrón por ahí y de pronto parte de esa ondita se escurra a la gelatina electromagnética, es decir, cuál es la probabilidad de que un electrón escupa un fotón o lo absorba, si corremos la película hacia atrás. Eso lo leemos de este término de acá. Entonces, eso nada más para que vagamente les quede una idea de que sí sabemos, no nada más agitamos las manos así, sino que podemos decir detalles de lo que están haciendo estas sustancias, estas gelatinas. Ahora, interesantemente, nada más con estos tres procesos básicos que son todos los que leemos de la fórmula esa que tenemos ahí, nos basta para describir todo lo que ocurre entre estos dos tipos de partículas o dos tipos de campos. O sea, solo con leer la fórmula así y con obtener que pueden pasar estas tres cosas distintas en la naturaleza. Con eso nos sirve para armar cualquier cosa más complicada que ustedes quieran pensar. Por ejemplo, con esos ingredientes nos basta para explicar cómo surge a nivel microscópico la fuerza electromagnética. O sea, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Por ejemplo, si tomamos dos electroncitos, pues ustedes saben, les dije al principio que son idénticos, entonces significa que tienen el mismo signo de carga, de hecho es negativa. Probablemente recuerdan que dos objetos con carga negativa se tienen que repeler por la fuerza eléctrica. Pero la pregunta que quiero plantearme ahora es cómo sucede eso a nivel microscópico. O sea, cómo el electrón de la derecha se entera que el de la izquierda anda por ahí y entonces tiene que hacer un lado. ¿Cómo es que se siente repelido? ¿Cómo sucede eso? Bueno, pues lo explicamos con esos tres procesos básicos que tenemos ahí. La historia que acabamos entendiendo es la siguiente. La manera como este electrón repele al de la derecha es así. Va el electrón de la izquierda por ahí hasta que de pronto como está aburrido escupe un fotón y ese fotón llega y es absorbido por el electrón de la derecha. O sea, si lo pongo como dibujito en lugar de animación estoy diciendo esto. Va el electrón de la izquierda por ahí que por cierto aquí estoy poniendo flechitas con caminitos como si estos objetos siguieran caminitos pero recuerden que había dicho al principio que estos objetos son cuánticos entonces no es que están en cada momento en un sitio dado y por tanto no es que en realidad siguen una trayectoria. Es solo que esta es una manera simplificada de dibujarlo porque si no, si trato de dibujar todos los caminos a la vez pues no se entendería nada entonces hacemos este tipo de dibujitos nada más como esquemáticamente va el electrón por ahí de pronto crea una partícula que no existía que es este fotón que ahora ya entendemos eso puede suceder porque esta gelatina está adherida a la otra entonces escurre parte de esa ondita por acá y luego esa ondita que se escurrió a otra gelatina es reabsorbida en la gelatina del electrón cuando teníamos esta ondita acá que es este otro electrón entonces eso es lo que está pasando y así en resumidas cuentas lo que sucedió es que el fotón fue quien le llevó el chisme al electrón de la derecha para avisarle que se tenía que hacer a un lado o sea cuando este fotón empieza a existir aquí no existía antes deja de existir acá pero su función en la vida fue actuar como intermediario como portador como transmisor de la fuerza electromagnética entonces así es como curiosamente sucede que un electrón repele a otro y ahora tal vez en este momento ya ustedes bueno bien por ustedes a mí que me importa eso o sea que si los electrones hablan así o no o sea a fin de cuentas estoy diciendo que los electrones lo que pueden hacer para ganarse la vida es simplemente este truquito de escupir o absorber fotones eso es toda su habilidad toda su gracia eso es toda su habilidad y la usan en particular para repelerse entre sí o hacer piruetas más complicadas bueno pero de nuevo tal vez usted esté pensando eso y eso a mí que me importa bueno si están pensando eso traigámoslo a una situación más cercana en este momento yo estoy parado aquí y ustedes están sentados ahí y sabemos sin duda que a ambos nos está jalando hacia abajo la fuerza de gravedad es la fuerza con la que todas las partículas que está formada la tierra nos está atrayendo hacia abajo es otro tipo de fuerza bueno pero por qué no estamos cayendo entonces si nos está atrayendo la tierra para abajo por qué no estamos cayendo bueno pues lo saben perfectamente nos está empujando alguien para arriba para balancear esa fuerza a ustedes nos está empujando su asiento a mí me está empujando el piso para arriba bueno resulta que esa fuerza precisamente es un ejemplo como de hecho todas las otras fuerzas de la vida cotidiana de la fuerza electromagnética entonces en detalle ahora entendemos por qué es que ustedes no atraviesan el asiento y atraviesan el piso y siguen cayendo la razón es ni más ni menos que en cada momento los electrones de los que está formado la tela de su pantalón falda lo que traigan están intercambiando fotonazos con los electrones de los cuales está formada la superficie del asiento y gracias a esos fotonazos permanentes están ustedes flotando ahí a una pequeñísima distancia del asiento por eso es que no atraviesan el asiento y similarmente yo acá parado la razón por la cual no atravieso el piso es porque todo el tiempo los electrones de los cuales está formada la suela de mi zapato están aventándole fotonazos a los electrones de los cuales está formada la superficie del piso y gracias a eso me mantengo aquí cómodamente flotando una pequeñísima distancia del piso entonces ese es el origen de la fuerza electromagnética que opera cada vez que me acomodo los lentes o caminamos o frenamos en un coche o estiramos un resorte una cuerda jalamos una puerta todos esos son ejemplos una y otra vez de que está pasando esto o sea es interesante que ahora lo entendemos a nivel microscópico esto es lo que está sucediendo de hecho otra experiencia completamente cotidiana es que estamos viendo cosas todo el tiempo bueno justamente les había dicho antes que la luz está hecha de fotones y ahorita nos estamos viendo también a fotonazos o sea ustedes me ven a mí por ejemplo porque algunos electroncitos en donde quiera que estén viendo escupen fotones y esos fotones viajan hasta la retina de sus ojos y ahí son absorbidos por electrones y dejan de existir pero entonces les llevaron el chisme de que yo estaba aquí platicando cosas entonces a fotonazos nos vemos también los fotones sirven de ese doble papel son los mensajeros de la fuerza electromagnética y también son las partículas de las que está echa la luz y no es casualidad sabemos desde hace 150 años Maxwell su máximo descubrimiento fue que la luz es una onda electromagnética ok entonces eso es lo que sucede todos los días y en ese sentido es interesante entender ahora estas cosas desde cerca ahora regresando al mundo microscópico resulta que ya les conté una manera en que un electrón puede repeler a otro pero apenas les conté la manera más sencilla hay maneras más complicadas por ejemplo les voy a contar otra historia intermedia posible que es la siguiente va el electrón de la izquierda por ahí de pronto como estaba aburrido escupa un fotón pero ahora ese fotón se aburre deja de existir dice adiós mundo cruel y aparecen otras dos partículas que también dejan de existir y generan un segundo fotón que es el que finalmente le lleva el chisme al electrón de la derecha entonces si lo pongo en dibujito estoy diciendo esto hay un electrón se crea aquí un fotón deja de existir y aquí aparece un segundo fotón diferente y ese deja de existir acá y aquí en la etapa intermedia este fotón se suicidó desapareció y dejó en su lugar dos partículas que de hecho son justamente un electrón y un antielectrón o sea este proceso de aquí es exactamente el que vimos en la foto al principio de la plática entonces aquí apareció se creó un electrón junto con un antielectrón entonces bueno como ven la historia intermedia es bastante más complicada pero el efecto neto es el mismo el efecto neto es que el electrón de la izquierda repelió al de la derecha es una manera más elaborada de hacer eso mismo bueno pues vamos haciendo eso y como ven vamos armando estos dibujitos resulta que estos dibujitos son bastante útiles tienen un nombre son los que se llaman diagramas de Feynman en honor a este uno de los físicos más importantes del siglo pasado estadounidense y estos dibujitos que se inventó él para describir estos procesos fueron tal éxito a nivel de la física fueron tan importantes que aquí pueden verlo él paseando a su familia en una van con dibujitos con diagramas de Feynman decorada ven que bonita decoración entonces fue un exitazo esta técnica de hacer dibujitos porque estos dibujitos sirven para dos cosas primero que nada cada dibujito como acabamos de ver nos cuenta una historia de qué es lo que está pasando en el mundo microscópico y entonces son nuestra técnica para visualizar qué cosas ocurren ahí en este mundo mágico que pueden suceder estas cosas de que aparecen y desaparecen partículas pero más importante todavía como la física no solo se trata de los dibujitos necesitamos un método de cálculo y el método de cálculo de hecho es esto o sea calculamos dibujando resulta que hay una receta Feynman nos dio una receta para cada dibujito traducirlo en una fórmula y lo que vamos haciendo es sumar esos distintos pedazos de fórmula o sea aquí hay todavía un proceso más complicado que se antojara aquí de pronto crear otro fotón más y aquí otro más y así vamos haciendo dibujitos que quedan más complicados y la receta es que sumamos todos los diagramas que contribuyen a un proceso dado y con eso tenemos la probabilidad de que el proceso en total ocurra o sea todas esas contribuciones se suman por eso había puesto esos signos más aquí entonces esa es la manera como hacemos cálculos ok ahora como ven aquí en etapas intermedias aparecen y desaparecen partículas que solo existen un ratito tienen vidas efímeras bueno esas son las famosas partículas que llamamos virtuales queriendo decir que no están ahí permanentemente solo aparecen un ratito aquí está jugando el papel como de mediadoras intermediarias entre estos dos electrones que se están repeliendo y pueden aparecer fotones o electrones antilelectrones cualquier cantidad de bichos que existen ok entonces tenemos eso y ya les conté brevemente esquemáticamente cómo es que un electrón le puede hablar a otro pero para hablarle a otro la habilidad básica que tenían como vimos desde el principio es este proceso en el cual un electroncito puede escupir o absorber un fotón eso está pasando simplemente muchas veces aquí en estos procesos más complicados bueno la cosa se pone todavía más interesante porque si los electrones son capaces de hacer eso cuando anda otro electrón por ahí pues entonces también en sus ratos de óseo lo hacen por si cuenta entonces resulta que un electrón solito por la vida también puede aventarse partículas y antipartículas el solito para no aburrirse entonces si preguntamos ¿qué tan probable es que un electrón llegue de un lugar a otro? pues el dibujito más sencillo que podemos hacer es que va el electrón por ahí solito por la vida aburrido pues nada más llega de ahí a allá otra vez siguiendo muchos caminos a la vez porque está indeciso porque es cuántico pero bueno eso es lo que quiere decir este primer diagrama de Feynman pero esa es apenas una posibilidad otra opción es que vaya este electrón y de pronto según dice este dibujito de pronto escupa un fotón que luego el mismo traga el mismo absorbe o sea sería así como ir caminando y escupirse en la cara entonces esta es otra opción y ese dibujito también lo ponemos y lo traducimos en una fórmula y lo sumamos pero luego hay opciones más complicadas por ejemplo puede ir el electrón y escupir un fotón que se desaparece y deja en su lugar un par electrón-anti-electrón que luego se matan entre sí y dejan un segundo fotón y ese es absorbido por el electrón original entonces también puede hacer eso esa es otra opción que tiene el electrón para hacerse acompañar en la vida y también hay opciones más complicadas como esta y bueno me puedo seguir hay infinitas opciones más complicadas puedo hacer procesos cada vez más y más complicados y la receta según estas extrañas reglas de la cuántica es que tengo que sumar todas estas contribuciones bueno pero si tengo que sumar todas esas contribuciones lo que aprendemos de la fórmula por extraño que suene es que en realidad todas estas opciones ocurren al mismo tiempo o sea que un electrón del mundo real de por sí ya les dije desde el principio de la práctica cuando describí a la carrera que son objetos cuánticos les dije que en general un electrón está indeciso de donde está y por tanto no tiene una trayectoria específica sino que se va por muchos caminos a la vez o sea en general un electrón esa fue la primera cosa que se tuvieron que tragar un electrón es capaz de ir por muchos caminos a la vez que por cierto quizás vale la pena que enfatice siempre esto de la cuántica suena rarísimo al grado de que es imposible de creer pero tan es cierto que es la base de la electrónica o sea la electrónica solo existe porque los electrones son como canicas másicas que pueden seguir muchos caminos a la vez bueno entonces eso es una cosa pero otra cosa más marciana todavía es que ahora estoy diciendo que cuando un electrón va de un lugar a otro tiene diferentes opciones puede ir solo por la vida ser como un objeto decente pues o puede tener esta como crisis de identidad y hacerse rodear por un solo hacerse acompañar por un solo fotón o por un fotón y un electrón y un antielectrón o por eso y otros fotones entonces en total tiene todas estas opciones y lo más chistoso de todo es que las toma todas al mismo tiempo o sea como estas cosas pueden estar indecisas está indecisa de cual cosa hace o sea le late un poco hacer esto le late un poco menos hacer esto un poquito menos hacer esto y esa es la receta eso es lo que nos dicen nuestras fórmulas que un electrón es como un circo pues que va haciendo todas estas cosas a la vez o sea dicho no en estos dibujitos sino de otra manera lo que estamos diciendo es que hemos aprendido o nuestro lenguaje si se lo creen nos informa que cada electrón está de hecho en general no está solo por la vida sino que está siempre rodeado de una nube de estas partículas y antipartículas virtuales estos que tienen vidas efímeres que todo el tiempo están apareciendo y desapareciendo o sea cada pequeñito cada mísero electrón de los cuatrillones que nos conforman en nuestro lenguaje en este lenguaje de teoría cuántica de Campos desarrollada con esta tecnología de gramas de Farmer etcétera lo que llegamos a entender es que en realidad no es un bicho así que está ahí solito sino que en realidad todo el tiempo está apareciendo y desapareciéndose alrededor un montonal de fotones y electrones y antielectrones y más y más cosas todo ese circo está apareciendo y desapareciendo todo el tiempo apenas en un electrón un solo electrón en realidad es esa cosa complicada eso es lo que nos lleva a entender este lenguaje ok entonces un electrón es un circo eso es lo que nos dice este lenguaje un electrón no es una cosita ahí como un pequeño balón de fútbol una pequeña canica no dista mucho de hacer eso no solo es que puede ir por muchos caminos a la vez sino que en realidad está indeciso y está rodeado de un montón de cosas que aparecen y desaparecen eso es algo imposible de tragar si es la primera vez que lo escuchan es imposible de creer entonces si nuestro lenguaje nos lleva a creer a predecir esta barbaridad pues ustedes dirían bueno claramente su lenguaje es una locura su lenguaje está mal bueno una conclusión que sigue de esto es que si el electrón es así de complicado fíjense que en particular si el electrón no es un puntito sino un bicho así complicado rodeado de esta nube pues sus propiedades físicas dependerán de qué tan de cerca lo examinamos o qué tan de lejos porque si lo examinamos muy de cerca penetramos mucho en la nube si lo examinamos de lejos vemos toda la nube completa entonces resulta ser que según este lenguaje la masa la carga eléctrica etcétera las propiedades que medimos de un electrón de verdad deberían depender de qué tan de cerca lo vemos o qué tan de lejos lo vemos porque todo el tiempo está rodeado de este circo ok pero les digo esto suena imposible de creer y entonces la pregunta natural es bueno ¿por qué diablos creen estas tonterías? no puede ser estoy desmaciado ¿qué cosa fuman ustedes? entonces el punto es que claramente ustedes piensan y estoy de acuerdo con ustedes que esto es completamente absurdo esto es ridículo no puede ser que un solo electroncito sea un circo que están apareciendo cosas las leyes de la esencia estamos violándolas completamente bueno en efecto esto es completamente absurdo pero la razón por la cual lo creemos es porque da predicciones en perfecto acuerdo con los datos experimentales o sea la naturaleza parece que así es de ridícula como esto déjenme darles nada más un ejemplo ya llegando cerca del final los electrones entre sus muchas propiedades tienen una propiedad que llamamos su momento magnético su momento magnético es nada más un hombre que asusta pero lo que quiere decir es que cada electroncito se comporta como un pequeño imán y su momento magnético quiere decir el número que nos dice qué tan buen imán es o sea entre más grande sea ese número pues más potente imán es eso es todo entonces con este lenguaje de teoría cuántica de Campos con esta tecnología de hacer dibujitos diagramas de Feynman etcétera podemos calcular ese número ese momento magnético ese número que no dice qué tan buen imán es el electrón y resulta que haciendo cálculos teóricos la predicción si tomamos en cuenta sólo el diagrama más sencillo ese diagrama en el cual el electrón va solito por la vida o sea es un objeto decente en ciertas unidades su momento magnético sería uno exactamente uno pero ¿qué pasa en cambio si sumamos como dice la física cuántica como dicen las reglas de Feynman que tenemos que sumar todas las otras contribuciones o sea ¿qué pasa si nos tomamos en serio que el electrón es un circo que están apareciendo y desapareciendo cosas y sumamos más y más diagramas bueno sumando mil diagramas de cosas más complicadas llegamos a predecir que el momento magnético de hecho no es uno exactamente casi es uno pero no es uno exactamente es 1.00115965217586 y en los últimos cuatro dígitos ya tenemos un error de cálculo porque porque sólo estamos poniendo mil diagramas que son poquitos nos faltaría todavía poner más entonces el error de nuestra predicción teórica es un margen de error en estos últimos cuatro dígitos pero los demás sí confiamos bastante bien según estas reglas entonces esa es la predicción pero entonces fíjense que aquí tenemos una oportunidad interesante porque si el electrón es un objeto decente su momento magnético debe valer 1 si el electrón es en verdad un circo su momento magnético debe ser casi 1 pero no 1 exactamente debe valer esto entonces podemos agarrar un electrón del mundo real y experimentalmente ir y preguntarle ¿qué tan buen imán es? o sea medimos qué tan buen imán es cuál es su momento magnético bueno pues van los experimentales y hacen la terriblemente difícil medición de esto y encuentran ¿qué cosa? encuentran que el electrón del mundo real su momento magnético vale 1.00115965218590 donde tienen cierto margen de error en su medición y no están muy seguros los últimos tres dígitos fíjense que los experimentales son más hábiles que los teóricos pero bueno lo más impresionante de esto como ven es que dentro del margen de error de cada dato está completamente de acuerdo y el grado de precisión al cual podemos hacer esta comparación es lo más preciso de la física o sea predecir a 10 dígitos de precisión cuánto vale esto es una cosa muy impresionante entonces esto es nada más apenas un botón de muestra del poder enorme el éxito tremendo que tiene esta descripción del mundo entonces por más que suene rarísimo por más que suene que fumamos drogas muy potentes creemos en esto porque la naturaleza nos muestra que así es o sea el electrón del mundo real de verdad es un circo así está la cosa y eso es lo que les quería contar hoy ahora un último dato que les digo es que en toda la plática les he ido hablando de pasar del concepto de partícula que es el que nos es más familiar y nos cuentan desde chiquitos a estas gelatinas que seguro no nos es familiar pero que el propósito de la charla de hoy es que se enteren que están allá y que estamos hechos de ellas pero bueno si uno dice bueno pues hay partículas podemos usar este lenguaje de partículas incluso los diagramas de Feynman ponemos rayitas ahí como partículas etcétera para qué insistir en que hablemos de gelatinas si podemos todo el tiempo hablar de partículas de hecho los físicos experimentales de altas energías casi todo el tiempo nada más piensan en partículas no piensan en gelatinas son gente muy de cosas tangibles y dicen no pues me detecto una rayita eso es una partícula no me cuentes a mí de gelatinas bueno pero por qué pero desde el punto de vista de la física teórica con el paso de las yaquedas fuimos entendiendo que en realidad si hay una diferencia importante entre las dos perspectivas y entendemos por varias razones distintas que la noción de gelatina de campo es más fundamental que la de partícula o sea no es que da lo mismo si pensamos que el universo está hecho de partículas o si está hecho de gelatinas de campos y que las partículas son honditas en esas gelatinas no da lo mismo déjenme contarles nada más para terminar el último ejemplo el mejor ejemplo posible el ejemplo más notable posible de esa distinción y es el siguiente si hablamos de un universo hecho de gelatinas pues la situación que llamamos el vacío el espacio vacío es pues por supuesto cuando sacamos todas las cosas no sea por ejemplo aquí podemos sacar todas las sillas luego nos regresamos y decimos ¿qué sobra? ah pues sacamos todo el aire y nos fijamos así lo más que podemos quitar todas las partículas que hay que quitar todo todo eso es lo que llamaremos vacío por supuesto espacio vacío bueno pero si usted está las gelatinas las gelatinas ahí siguen estando nada más es que como no tienen partículas eso quiere decir que no tienen onditas encima o sea no las hemos molestado ¿ok? entonces el vacío en este lenguaje quiere decir tenemos nuestras gelatinas llenas en todo el universo esas siempre están ahí pero no las hemos picado no las hemos molestado y entonces no tienen onditas encima ¿ok? están sin perturbar esas gelatinas eso es lo que es el espacio vacío según nuestra visión bueno ahora si estamos en esa situación si estamos en el vacío y ponemos alguna persona por ahí por ejemplo este astronauta flotando por ahí bueno pues mientras este astronauta vaya ahí flotando con velocidad constante hará mediciones y todo lo demás y estará completamente de acuerdo todos los observadores así como él o ella estarán de acuerdo que en el vacío no hay ninguna partícula no hay ninguna olita en esa gelatina todo el mundo feliz todo el mundo está de acuerdo es completamente consistente con nuestra idea de con el conjunto de partículas el espacio vacío es el espacio donde no hay partículas perfecto bueno pero la sorpresa viene que si pensamos en observadores que no vayan ahí a velocidad constante sino que se están acelerando que están cambiando de velocidad y concretamente que estén con aceleración uniforme resulta que uno puede hacer los cálculos en este lenguaje y encuentra que esa misma situación eso que es el espacio vacío para alguien que va nada más flotando por ahí si uno se trepa en una nave y se va acelerando encuentra con sus mediciones que esa cosa que está allá afuera la describiría no como algo sin partículas sino algo con infinitas partículas concretamente encontraría que esta es una sopa caliente repleta de infinitas partículas o sea lo que estoy diciendo es que lo que llamamos el espacio vacío mientras pasemos por ahí caminando o flotando a velocidad constante todos estamos de acuerdo que no hay partículas pero si nos aceleramos allá adentro esa misma cosa que está allá afuera la detectaremos como un mar una sopa caliente de infinitas partículas a cierta temperatura ¿cuál la temperatura? bueno depende de cuánto valga nuestra aceleración entonces eso es lo que podemos hacer con cálculos y predecir bueno eso es un efecto famoso que conocemos desde hace 40 años y se llama el efecto onru en honor onru es el apellido de este señor canadiense entonces de hecho ese efecto está cercanamente emparentado con lo que descubrió Hawking el recientemente fallecido eso de que los hoyos negros son completamente negros eso está cercanamente emparentado con esto de acá es como una versión más sencilla de aquello digamos esto de que de pronto parecía que no había partículas pero siempre así este sucede así y entonces lo que quiero enfatizar con esto por supuesto de nuevo esto es otra cosa que es imposible que me crean no estoy diciendo cosas no tienen por qué creerme ya saben que la verdadera actitud científica es no creer cosas raras porque no importa quien las diga nada más si mantengan sus oídos abiertos y luego investigan por ahí para ver si lo estoy cuenteando o no pero bueno entonces sabemos que esto esto sucede el lenguaje de campos predice que esto sucede y fíjense entonces lo que es esta situación o sea nada más la moral que quiero extraer de aquí es la siguiente que si pensáramos que todo lo que existe en el universo son partículas y ya o sea que no hay gelatinas que eso es un invento de Alberto este quien sabe que comió hoy no hay tal cosa como gelatinas se nos volvió loco solo hay partículas como nos dijeron desde chiquitos fíjense que no tenemos manera de explicar esto porque si si estamos en el vacío y el vacío no tiene partículas como puede ser que de pronto si yo paso corriendo acelerándome en una nave hay infinitas partículas o sea eso no tiene sentido o sea no nos explota la cabeza no no puede eso no eso no puede suceder ok entonces esto del efecto es imposible de explicar pensando que solo existen las partículas en cambio al menos la posibilidad de que suceda la podemos asimilar si pensamos que lo que realmente allá afuera son gelatinas porque si lo que hay allá afuera solo son gelatinas pues como enfaticé incluso cuando estamos en el espacio vacío no está vacío el espacio ahí están las gelatinas solo que están sin onditas encima eso es lo que quiere decir que no haya partículas pero están haciendo pues lo que estén haciendo están esas sustancias allá afuera y ahora como están esas sustancias que son físicas que son reales que están allá afuera pues ya no es completamente intragable es sorprendente sí pero no completamente intragable que lucen distintas si yo las examino así nada más pasando velocidad constante o si me acelero en ellas y justamente eso es lo que explica el efecto uno eso es lo que predice el efecto uno entonces por eso quería terminar con eso bueno ok entonces todo ese rollo en resumidas cuentas nos lleva a que si regresamos a la pregunta del inicio de la plática la pregunta que motiva toda esta historia que nos embarcó en esta aventura de entender todas estas locuras si ahora les pregunto de qué está hecho el universo ya de aquí en adelante saben ustedes la respuesta correcta saben ustedes es lo que tienen que contestar que es sí que el universo no está hecho de partículas no está hecho de baloncitos de fútbol chiquitos no está hecho de gelatinas suena igual de ridículo cualquiera de las de las ideas si lo piensan de baloncitos de fútbol o canicas pues era una cosa curiosa nada más no es que ya nos acostumbramos pero bueno eso es lo que pensábamos no a un nivel más fundamental el universo está hecho en realidad de estas sustancias que permean todo que se llaman campos y nosotros mismos estamos hechos de eso entonces bueno esa es la principal cosa que les quiero contar porque como les dije es una idea muy poco divulgada entonces bueno ya con eso me callo y les dejo aquí unas referencias por si quieren tomar una foto a eso y luego leer más en particular aquí está el archivo de esta plática si lo quieren descargar y mirar con más calma para constatar que deberá ser una locura todo bueno ok entonces con eso ya me callo muchas gracias y si tienen preguntas por supuesto las contestamos o intentaremos por lo menos contestarlas estuvieron muy callados a lo largo de toda la plática entonces no sé si eso es mal síntoma de que no se entendió nada o este o ok bueno que si no hay problema gracias por venir la idea de las gelatinas o sea la idea de que el mundo esté hecho de campos pues en realidad los primeros que lo hicieron fueron como los mismos padres de la física cuántica o sea Heisenberg este que fue uno de los padres de la física cuántica no me acuerdo si era con creo que Pauli y Born quizás fueron los primeros que hicieron un artículo en el cual hablaban de que de que hubiera una sustancia que es un campo pero que es cuántico y entonces qué posibilidades tenía eso o sea el punto es que históricamente sucedió así que por un lado descubrimos la noción de campo eso sucedió a mediados de los siglos XIX con Faraday y Maxwell y nos comprobamos y nos acostumbramos a la idea de que de que las fuerzas eléctricas y magnéticas se producen porque hay esta cosa que llamamos el campo eléctrico magnético o electromagnético entonces primero eso lo entendimos como un objeto bueno como una cosa allá afuera más o menos a nivel de cosas grandes ya sabíamos que existía el campo electromagnético por ejemplo la luz es una onda electromagnética la luz con la que nos estamos viendo ahorita y luego a principios del siglo XX sobre todo por ahí a partir del mínimo 25 hasta mínimo 27 por ahí descubrimos explorando los átomos que a nivel microscópico existían estas extrañísimas reglas de la física cuántica que en resumen como dije ahí más atrás era que los objetos a nivel microscópico se comportan muy diferente que los balones de fútbol y las canicas bueno pero naturalmente como la gente ya sabía que había campos allá afuera en particular el campo electromagnético pues fue lógico tratar de examinar ese campo más de cerca con las reglas de la física cuántica y por tanto hablar de esto que llamamos teoría cuántica de campos entonces apenas como un intento como de juguete decimos los físicos o sea como como de calentamiento hubo un artículo de esta gente los mismos creadores de la física cuántica como Heisenberg y otros este y para describir una versión de campo que no era electromagnético todavía que era una cosa más sencilla pero para ver qué pasaba y ellos ya veían ahí que salían partículas o sea que cuando había una gelatina y era cuántica la picaban y como que le salían cosas que tenían cara de partículas y este pues luego hubo que aplicarle eso mismo al campo electromagnético al principio había problemas cuando intentaban hacer las cuentas con estos este bueno todavía no usábamos esos dibujitos de Feynman esos diagramitas este pero justamente sucedió que Feynman y otro estadounidense que se apellida Schroinger y un japonés que se llama Tomo Onaga vieron cómo este cómo describir a esa gelatina del electrón y a la gelatina electromagnética hablándose entre sí porque están adheridas de cierta manera y con las reglas de la física cuántica y construyeron eso que yo esquemáticamente les puse ahí que no sé si alcanzaste a ver que se llama es la parte de nuestra receta del cosmos de nuestra mejor receta del cosmos la parte del módulo estándar que llamamos la electrodinámica cuántica o QED por sus siglas en inglés bueno entonces eso que fue como la primera vez que realmente podíamos hacer cálculos y de ahí donde vienen los cálculos con esta precisión que les mostré que tal vez se cansa hasta ver eso de esto de que a 10 dígitos de precisión podemos calcular eso es una predicción que viene de esta teoría que se llama electrodinámica cuántica y si bien la fueron fundando primero otra gente quienes realmente lograron destrabarnos enseñar cómo calcular ahí y hacer estas predicciones ultra precisas fueron justamente Feynman, Schroinger y Tomo Naga y por eso ellos ganaron el premio Nobel no me acuerdo en qué año por ahí 35, 40 no sé que algo no me acuerdo cuando no sé cuándo si quizás fue un poco después porque sus artículos fueron por esa época pero el premio Nobel normalmente la gente se lo dan después así que no me acuerdo cuando fue el premio Nobel quizás tan tarde como el 51 o algo así no me acuerdo pero ganaron el premio Nobel porque fue un avance grandísimo y como ven pues muy impresionante que tenemos o sea esa cifra les da les transmite el grado de detalle con el cual tenemos éxito en describir lo que sucede en el mundo microscópico o sea en nuestro universo visto muy de cerca entonces es una cosa muy impresionante ¿quién más tiene dudas o quejas? ¿cómo se relaciona esto con cuerdas y con la unificación de campos? este bueno cuando vas haciendo esta teoría que llamamos de unificación de campos es como tratar de agarrar esa receta que les puse ahí en la fórmula que se llama el modelo estándar y tratar de ir englobando varios de esos ingredientes en uno solo y cosas así pero todavía pensándolos como campos entonces esas teorías se llaman de gran unificación y cosas así que pretenden por ejemplo en el modelo estándar mismo ya sabemos que la fuerza electromagnética está emparentada con otra que llamamos la fuerza débil eso es un ejemplo de unificación o sea sacamos dos cosas por el precio de una las teorías de gran unificación pretenden además unificar esa fuerza que llamamos electro débil con la fuerza fuerte que es la responsable de armar los núcleos pero todavía esos esquemas todos son dentro de este lenguaje de campos entonces es la misma idea nada más cambiando un poco el contenido de cuáles son las gelatinas en detalle por supuesto visto desde lejos tiene que aparecer otra vez la receta que sabemos que funciona que es la del modelo estándar entonces ahí todavía nos mantenemos dentro del lenguaje de campos y muchos de los intentos actuales de ir más allá de lo que sabemos para tratar de responder algunas preguntas que el modelo estándar no responde son todavía dentro de este lenguaje que es un lenguaje súper exitoso como les traté de contar pero hay algunas otras preguntas que no estamos seguros que podamos responder en ese lenguaje entonces ahí es donde entra la opción el interés o necesidad si quieren de algunos de explorar otras opciones que no sean el lenguaje de campos y una generalización del lenguaje de campos es justamente la teoría de cuerdas que de hecho es a lo que yo me dedico así que gracias por el comercial y luego te doy el dinero que te dije que te iba a dar entonces déjame decirle rapidísimo eso cómo está el asunto gracias no estábamos de acuerdo porque podemos aprovechar mucho que entendimos entendimos que las partículas no son entes por sí solo baloncitos fudos sino son olitas en una cierta gelatina onditas minúsculas en una gelatina bueno igualito sucede con las cuerdas y esto normalmente no se puede contar a nivel de divulgación porque es demasiado violento pero ustedes si lo pueden entender que es lo siguiente ¿qué pasa con una teoría de cuerdas? bueno pues ahí estamos haciendo una generalización en la cual sucede que agarramos de por sí tenemos como escenario el espacio-tiempo que están emparentados nos enseñó a esta en la recta especial más aún el espacio-tiempo se puede distorsionar eso nos enseñó a esta con recta general y eso de que el espacio-tiempo se puede enchoicar eso es lo que da lugar a la gravedad eso es algo muy rápido como para que se entienda si no lo habíamos ido antes pero es cierto la gravedad la entendemos como que este escenario que es el espacio-tiempo es más bien como un trampolín como un tumbling en el que se va distorsionando cuando uno va caminando en él cuando uno le va poniendo diferentes cosas bueno lo que hacemos en teoría de cuerdas es agarrar a la teoría de cuerdas agarrar el espacio-tiempo como escenario como escenario distorsionable y los campos usuales que le pondríamos encima las gelatinas que le ponemos encima de hecho agarramos un número infinito de esas gelatinas usuales empaquetadas de cierta manera particular o sea no es cualquier colección de infinitas gelatinas sino unas relacionadas de una manera muy particular las reempaquetamos dentro de algo que es una sustancia como más complicada o sea un campote digamos un campo como de mucho sabor un campo como una gelatina como tutti frutti digamos que más o menos es lo que llamamos un campo de cuerdas pero eso no les dice nada eso nomás es como decir que es una noción más extendida más amplia de campo una sustancia más rica que está allá afuera es lo que quiero decir pero hay una sola sustancia aquí yo la voy a representar nada más como esquemáticamente como una como si fuera un espacio de tiempo distorsionado ahí pero ahora está decorado con cierta estructura encima eso es lo que es hay una sola gelatina o mega gelatina allá afuera que es esta cosa y así como dijimos en la plática y es lo que les quería contar y es lo que tenemos comprobado con experimentos que los campos usuales si los pico un poquito le sale una ondita encima que tiene cara de partícula y eso es lo que son las partículas igual que eso en analogía con eso ahora tenemos en un universo hecho de cuerdas en un universo descrito por una teoría de cuerdas lo que tendríamos es esta nueva bestia que está allá afuera que es como una sola sustancia incluido el espacio-tiempo es una sola sustancia incluido el contenedor el tupperware en el que están las gelatinas todo eso es una sola sustancia y si no la molestamos pues está ahí haciendo lo que está haciendo pero si la picamos un poquito le sale una ondita encima pero ahora esa ondita no tiene cara de puntito sino de cuerdita justamente o sea tiene cara de liguita muy chiquita entonces tenemos una sola sustancia que está allá afuera si la picamos le sale una cuerdita encima una liguita muy chiquita ahí claro que esa liguita vista desde lejos parece una partícula entonces lo que estoy diciendo en resumen respondiendo a tu pregunta es que en una teoría de cuerdas estamos hablando de un universo que en vez de estar hecho como hasta ahora creemos que es el nuestro en vez de estar hecho de varios campos distintos varias gelatinas distintos que están adheridas de cierta manera y que viven en el espacio-tiempo ahora el universo es solo una cosa así de sencilla es solo un megacampote solo una cosa que está allá afuera un campo de cuerdas si quieren ver elegantes una cosa más sofisticada una sola gelatina tutti-frutti que está allá afuera y esa gelatina cuando la picamos de una manera le sale una liguita vibrando de cierta manera visto desde lejos decimos ah eso tiene cara de electrón pero si la picamos de otra manera le sale una cuerdita que es una cuerdita igual pero vibrando de otra manera y tiene cara de cuarco de fotón o de cualquier otra cosa esa es la idea entonces uno llega finalmente a este dibujo de ah eso me salté demasiado rápido de que habíamos dicho antes que hasta el día de hoy como entendemos nuestro universo visto muy de cerca uy ya me pasé es que esa transparencia tarda mucho en cargar porque tiene 40 mil puntitos ahí nuestro universo en cualquier situación de la vida cotidiana habíamos dicho al principio de la plática visto de cerca en realidad es así o sea hasta donde tenemos comprobado lo que podemos decir con certeza es eso que está hecho de puntitos unos cuantos tipos de puntitos diferentes o sea particulitas bueno la teoría de cuerdas propone que si lo vemos todavía más de cerca en realidad no es que son bichos distintos sino que todos son iguales todos son estas cuerditas idénticas solo que esas cuerditas pueden vibrar como en diferentes notas en diferentes patrones de movimiento como las notas de violín o de guitarra de las cuerdas que sí existen y entonces nuestro universo visto muy de cerca cualquier trozo de materia visto muy de cerca ya sea nuestro cerebro o lo que sea el agua o el aire lo que sea visto muy de cerca se vería igualito a esto sería un montón de liguitas vibrando en diferentes notas esa es la visión de cuerdas ahora justamente esta imagen es la que uno normalmente escucha o lee en una presentación de divulgación sobre teoría de cuerdas o sea como que el énfasis es reemplazamos puntitos por cuerditas por objetos de una dimensión en lugar de cero dimensiones o sea el universo en lugar de estar hecho de baloncitos de fútbol está hecho de liguitas esa es la idea pero en esta plática aprovechando que aprendimos sobre campos normalmente poco divulgado y que eso es lo que ya tenemos entendido lo entienden mejor espero que lo haya podido transmitir que la idea no es esa en el fondo no es reemplazar particulitas por liguitas la idea es más profunda que esa es reemplazar muchas gelatinas que son las que tenemos hasta ahora empaquetarlas todas en una sola gelatinota y eso es todo lo que hay o sea el universo no es más que una gelatinota una mega gelatinota esa sería la idea entonces gracias por la pregunta porque casualmente tenía preparado para contar ¿cuánto dijimos que te debo? bueno alguien más te iba a preguntar algo por ahí hace un tiempo estaba viviendo pero creo que tú te hubies alzado la mano antes o bueno pero yo te vi antes porque estaba volviendo por acá estaba un montón y uno sobre electrolinómica cuántica y estaba estaba escribiendo que el fotón emitido al juntarse el par este eléctron puede como viajar en el tiempo y emitirse incluso antes del choque como prever el choque del eléctron y bueno gracias a mi con sombra no algo como eso hay nada más que bueno como que hay que elegir las palabras correctas y que por supuesto no solo lo entiendes y creo que tú ya lo estás viendo a nivel de fórmula incluso entonces ahí se entiende todavía mejor pero para decirte algo más o menos rápido aunque sea un poquito simplificado cosas como esas suceden cuando uno este cuando uno hace física cuántica sin tomar en cuenta lo que aprendió Einstein de lo que nos enseñó Einstein de que el espacio y el tiempo están emparentados o sea sin tomar en cuenta la realidad especial este uno dice uno quiere calcular cosas como por ejemplo qué tan probable es que un electrón llegue de aquí acá este y calcula eso y le sale un número y nunca se preocupa de que el electrón esté yendo demasiado rápido porque si no toma uno en cuenta la realidad especial no hay ningún límite de velocidad máxima entonces no importa si el electrón al llegar de aquí acaba rapidísimo no importa a nadie le afecta pero cuando uno ya se acuerda que además de que sabemos que el universo es cuántico es relativista o sea que el tiempo está emparentado con el espacio y que siguiendo esas reglas resulta que esta velocidad máxima que como saben es la velocidad de la luz entonces a la hora de hablar de un objeto que es cuántico y además relativista uno cuando calcula qué tan probable es que un electrón llegue de aquí a acá pues le importa muchísimo ver si ese electrón puede viajar más rápido que la luz o no y pues de entrada uno pensaría que por decencia debería ser que no o Einstein se va a revolcar en su tumba bueno de hecho no lo enterraron se va a revolcar en sus cenizas pero resulta que matemáticamente es imposible hacer eso o sea resulta que un objeto cuántico con las reglas de la cuántica es imposible confinarlo a que se mueva solo más lento que la luz entonces resulta que los electrones cuánticos aunque sean relativistas sí pueden viajar más rápido que la luz y eso tiene que ver con lo que dijiste ¿por qué? pues porque cuando uno aprende la teoría especial en cierto detalle uno se da cuenta que si un objeto viaja más rápido que la luz visto por alguien que pasa caminando por ahí puede ser un objeto que está viajando hacia atrás en el tiempo y eso ya se empieza a poner complicado entonces uno dice no manches esto no tiene sentido pero resulta que acaba teniendo sentido a pesar de que uno se intranquiliza cuando uno lo estudia con calma y ve lo que sucede entiende que un electrón viajando para atrás en el tiempo o sea si viéramos aquí un electrón si hubiera en este salón un electrón viajando para atrás en el tiempo ¿qué es lo que diríamos nosotros? no diríamos ah ahí va un electrón hacia atrás en el tiempo más bien en cada instante veríamos a ese electrón en un cierto lugar solo que su trayectoria ir en la dirección al revés de la que tiene el propio electrón porque va para atrás en el tiempo bueno cuando uno ve los detalles de eso entiende que en realidad lo que nosotros veríamos para un electrón viajando atrás en el tiempo sería un electrón con la carga opuesta con la carga étrica opuesta y eso es lo que es una antipartícula entonces eso de hecho lo entendió Feynman y otro que se ha pedido Stuckelberg que las antipartículas las podemos pensar como las partículas viajando para atrás en el tiempo ahora eso suena una cosa como muy de ciencia ficción como para que no sea terriblemente útil es cierto que las matemáticas lo podemos entender así pero el mensaje principal no es tanto que haya objetos viajando para atrás en el tiempo eso no como que no lo usamos mucho digamos porque para todo efecto práctico una partícula viajando para atrás en el tiempo es lo mismo que lo que llamamos una antipartícula y antipartículas existen y van para adelante en el tiempo entonces es nada más como un recurso digamos retórico si quieres para decir lo que está pasando pero entonces bueno más o menos ese círculo de ideas aparece en lo que estamos comentando cuando sumamos sobre todo a las opciones de que puede ir un electrón y un antielectrón y juntarse desaparecer y dejar en su lugar un fotón y luego pasar lo contrario por ejemplo que es con lo que yo puse ahí la regla de cuántica es que uno tiene que sumar sobre todas las opciones y al sumar sobre todas las opciones puede ser que lo primero que dije pase antes que lo segundo pero también puede ser que lo segundo pase antes que lo primero entonces ahí es donde pasa este tipo de inversión de procesos que tú dices entonces si en efecto está ahí o sea no te escogiste un mal libro no es un error tipográfico si en efecto están esas cosas ahí al principio cuando oímos eso nos intranquiliza mucho pero justamente la teoría cuántica de campos se desarrolló como la manera de hacer consistente todo eso o sea de entrada parece que uno está diciendo cosas absurdas por todos lados y entonces estamos fritos pero precisamente para que no estemos fritos es que uno llegó a este lenguaje completo que se llama teoría cuántica de campos donde es consistente donde está consistentemente casadas la física cuántica con relatividad especial o sea cuando uno suma esas dos ideas que son propiedades de nuestro universo y lo hace bien insiste en que las cosas tengan sentido llega por eso es que llega de hecho al lenguaje de teoría cuántica de campos entonces nada más como más paciencia de que lo leas con más tranquilidad es un lenguaje súper bonito y mejor aún los que lo pueden leer a nivel matemático han aprendido como físicos o físicas es súper bonito súper profundo al grado que todavía ni los que no lo acabamos de entender sus alcances porque tiene complicaciones en el camino etcétera pero sobre todo es aparte de maravilloso como ven acá tipo ciencia ficción es súper comprobado por los experimentos entonces tiene toda esa belleza de que este es el mundo mágico en el que vivimos pues ¿el espacio-tiempo tiene relación con las cuerdas? sí sí en esta visión las cuerditas así como dije antes que las partículas como las entendemos hoy y de nuevo esto es poco entendido poco conocido pero cierto que las partículas como las entendemos hoy son onditas minúsculas en el correspondiente campo el campo del electrón por ejemplo así también lo que estaba diciendo acá es que las liguitas estas las cuerditas son onditas minúsculas en una sola gelatina que está allá afuera llenando todo el universo una gelatina como más potente más complicada más rica digamos más diversa y resulta ser que a diferencia de en el lenguaje de campos usual en el lenguaje de campos usual la gelatina del electrón no tiene relación directa con el espacio-tiempo está encima del espacio-tiempo pero el espacio-tiempo es como un escenario para esa gelatina y nada más lo ponemos ahí encima o sea el espacio-tiempo en esa visión del modelo estándar digamos es como un topperware nada más que está ahí rígido y lo llenamos con gelatinas pero el propio topperware no tiene onditas encima ni nada en la visión del modelo estándar cuando metemos la gravedad bueno el topperware puede adquirir la posibilidad de distorsionar de tener onditas entonces es como un nuevo campo como una nueva gelatina pero en la visión de cuerdas que es lo que preguntas en la visión de cuerdas sucede que todo está junto todo está mezclado o sea el topperware junto con las gelatinas es solo una gelatinota entonces entonces si ponemos a vibrarlo de cierta manera particular estas liguitas vistas desde lejos tienen cara de lo que llamamos gravitones ¿qué son gravitones? bueno justo como les dije que un fotón es ni más ni menos que la ondita electromagnética más chiquita posible o sea la manera más tenue en la que podemos poner a vibrar a la gelatina el campo electromagnético igualito que eso ¿qué es un gravitón? un gravitón es la onda gravitacional más minúscula posible ¿y qué es una onda gravitacional? bueno una onda gravitacional es una onda en el propio espacio-tiempo o sea lo que aprendimos con Einstein en su máximo logro que muchos consideramos por cierto la teoría más bonita de la física la realidad general hace poquito más de un siglo es que la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo como dije antes es como un trampolín que se distorsiona o sea es como una gelatina el mismo pues y porque se distorsiona pues cuando lo pico le pueden salir ondas encima eso es lo que son las ondas gravitacionales que como probablemente saben dieron lugar al premio Nobel del año pasado de física entonces fue un éxito tremendo tecnológico y conceptual que se pudieron descubrir por primera vez directamente ya teníamos evidencia que existían indirectas pero que se pudieran detectar fue una cosa tremenda pero bueno esas son ondotas gravitacionales producidas por el choque de dos hoyos negros gigantescos que iban a la mitad de la velocidad de la luz y no sé qué hicieron una distorsión grandota en el espacio-tiempo y a una distancia enorme creo que son como 3.000 millones de años luz no me acuerdo cuánto los logramos detectar unas vibraciones minúsculas lo que estoy hablando a nivel microscópico es que si vamos haciendo más tenes y más tenes y más tenes esas ondas en cierto momento esperamos que lleguen a operar otra vez las reglas de la física cuántica entonces habrá una noción de la ondita más minúscula posible gravitacional y eso es lo que llamamos un gravitón que serviría también como la partícula mensajera tendría cara de partícula y serviría como la partícula mensajera de la gravedad a nivel micro justo como les conté que los fotones son las partículas mensajeras de la fuerza electromagnética a nivel micro bueno lo que estoy diciendo es esa es nuestra visión en este actual pero en la teoría de cuerdas de a gratis nada más con esta idea de postular que hay una gelatinota ahora que cuando la picamos le salen liguitas encima en lugar de caniquitas o baloncitos de fútbol con esta idea los cálculos nos muestran que la teoría de cuerdas predice que una de las maneras de vibrar esas cuerditas es justo como un gravitón con lo cual lo que está nos está delatando el cálculo es que justo podemos excitar al propio espacio-tiempo o sea un gravitón es una ondita en el espacio-tiempo y entonces entendemos que la teoría de cuerdas un universo hecho de cuerdas o hecho de esta gelatinota que es el campo de cuerdas en automático forzosamente incluye a la gravedad y mejor aún a la gravedad descrita a nivel microscópico o sea lo que llamamos la gravedad cuántica que es un reto importante hoy en día en la física cuántica o sea el modelo estándar no nos explica cuál es el origen microscópico de la gravedad no estamos seguros cuál es la manera de hacer eso pero uno de los caminos que se ha seguido es la teoría de cuerdas y su principal atractivo es que apenas con esa idea de que ahora hay cuerditas en lugar de puntitos este de a gratis de los cálculos se predice que existe la gravedad o sea podemos recuperar lo que descubrió Einstein como predicción de la teoría de cuerdas y eso es algo muy impresionante no significa que la teoría de cuerdas está bien eso por cierto me faltó decir acá este aquí hay un solo ingrediente básico que es este seguro algo muy impresionante muy atractivo incluye la gravedad que es lo que acaba de explicar pero importantemente y esto si vale la pena enfatizarlo mucho no hay nada de evidencia experimental hasta la fecha de que la teoría de cuerdas esté bien o sea nadie puede decir que estamos hechos de cuerdas que nuestro universo está hecho de cuerdas o sea esto parece que pinta bien para responder algunas de las preguntas que todavía tenemos pero no es el único camino y más importante que eso nadie ha comprobado con experimentos que esta idea es correcta o tampoco que es incorrecta nadie puede decir que no es cierto es ciencia en proceso y pues ya veremos algún día si sí o si no estamos hechos de cuerdas pero por lo pronto es una idea atractiva si lo que normalmente se llama teoría de campo unificado como al estilo de lo que incluso Einstein mismo trataba de hacer es justo en el lenguaje de campos por eso se llama así o sea el lenguaje de campo es que es el que les traté de contar hoy al menos así en caricaturas es este lenguaje de que el universo está hecho de estas sustancias o está relleno de estas sustancias que son campos y como mencionaba la respuesta antes lo de campo unificado o de teorías de unificación es como que de alguna manera tratar de empaquetar varios de esos campos en uno más grandote cosas así pero siguiendo que todavía sean campos usuales este entonces entonces bueno el lenguaje de campos se sigue manteniendo ahí y en ese sentido es algo distinto que el lenguaje de cuerdas pero la idea la intención de unificar eso sí que es lo que pretende o logra la teoría de cuerdas logra al menos a nivel de física teórica que es unificarlo todo en términos de un solo ingrediente básico que sería al nivel que el otro lo entendemos que es más profundo esta única sustancia o gelatina que está allá afuera esta mega gelatina o a otro nivel este decir que el universo está hecho solo de estas cuerditas que todas son idénticas y por eso digo que hay un solo ingrediente básico entonces en el sentido de unificar sí seguro este es si la teoría de cuerdas tuviera razón pues sería como este lograr el máximo sueño de la física que es describirlo todo con un solo ingrediente todo con una sola fórmula ahora sí todo o sea no solo todo lo que de por sí hace el modelo estándar que es muchísimo sino además cosas que nos faltaban seguro la gravedad y cosas que no hemos mencionado pero probablemente han oído en otras pláticas como materia oscura energía oscura que son cosas invisibles pero que el modelo que están allá afuera y el modelo estándar no las explica ¿qué más? ¿y antes de esta gelatina o mega gelatina ¿existe antes el Big Bang? bueno eso no estamos seguros esa es otra buena pregunta normalmente uno y sobre todo a nivel de divulgación le cuentan que el Big Bang fue el origen del universo pero en realidad no sabemos eso lo que sabemos es que el Big Bang ocurrió o sea hace 300.800 millones de años bueno la historia completa saben ustedes el universo actual se está expandiendo como descubrimos hace como 100 años o sea cada segundo hay más metros cúbicos de espacio entre las galaxias si corremos la película hacia atrás pues cada vez hay menos espacio y cada vez está todo más apretado no porque las galaxias se muevan a través del espacio sino porque es el propio espacio que se está encogiendo corriendo la película hacia atrás y si corremos con lo que sabemos con los datos que tenemos corremos la historia hasta hace 300.800 millones de años llegamos a una época en la que el gigantesco universo que vemos hoy en día estaba todo empaquetado en una región súper chiquitita y estaba todo calientísimo y súper denso entonces esa es la época que seguro ocurrió y llamamos el Big Bang y tenemos mucha evidencia de que esa época ocurrió o sea tenemos luz que nos llega más o menos cerca de esa época muchas cosas muchos datos entonces el Big Bang seguro ocurrió lo que no sabemos es si seguimos corriendo la película para atrás con nuestros conocimientos actuales llegamos a un momento en el cual el universo sería infinitamente pequeño y denso pero en la física no tiene sentido eso nada nunca es infinito entonces más bien lo que las fórmulas nos están diciendo es que no tenemos idea de lo que estamos diciendo y justamente lo que sucede es que en esa época que el universo se va comprimiendo más y más y más y más se comprime tanto que importan las reglas de la física cuántica entonces para saber si saber qué es lo que ocurrió ahí justamente nos es indispensable ahora sí no solo necesario sino indispensable tener en mano una teoría de gravedad cuántica y mejor aún la teoría de gravedad cuántica que funcione o sea que describe la naturaleza con experimentos entonces como no sabemos bien qué es lo que pasa y no tenemos una teoría de gravedad cuántica que ya esté comprobada y que podemos decir ah si esta es la buena o incluso con las que tenemos todavía van en construcción así que no necesariamente nos responden esas preguntas en realidad hay dos posibilidades una posibilidad es que tal cual el universo empezó a existir ahí en el sentido por universo los físicos incluimos el espacio y el tiempo que son este escenario que tiene vida propia que hace cosas que se distorsiona y entonces esta posibilidad sería que el tiempo mismo empezó a existir ahí y por tanto justo por más extraño que suene no tiene sentido preguntarse qué había antes del Big Bang porque no había antes literalmente no hay antes porque no hay tiempo antes de eso o sea el espacio y el tiempo habrían surgido ahí junto con sus contenidos estos que serían estas gelatinas ya sean las gelatinas usuales de campos o estas de cuerdas si acaso cuerdas tienen razón entonces esa es una posibilidad que el universo literalmente empezó a existir no existía antes y empezó a existir hace 13.800 millones de años pero también existe la posibilidad de que el Big Bang solo fue esta época súper densa y si corremos la película para atrás si hubo un antes y algo una idea más o menos común por ejemplo es que de hecho se estaba contrayendo bueno si corremos la película para atrás se estaba expandiendo o sea que el Big Bang fue como un rebote pues o sea que se estaba contrayendo muchísimo llegó una cierta densidad muy alta pero no infinita y luego rebotó y se volvió a expandir si acaso eso fuera cierto que es posible entonces hubiera habido podría haber infinito tiempo antes del Big Bang y en ese caso como no tenemos que estar diciendo olímpicamente que el espacio y el tiempo empezó a existir y complicarnos cosas que no podemos imaginar en esa visión el universo hubiera existido desde siempre y desde siempre hubiera tenido este contenido de cualesquiera que sean las gelatinas que tiene ya sea que sean gelatinas de las usuales de las que sabemos que existen de las de teoría de campos usual o si acaso algo como teoría de cuerdas otra cosa tiene razón esa estructura que tuviéramos existiría más atrás ahora nada más por decir una cosa un poquito más profunda o más intrigante en realidad cuando intentamos hacer teorías de gravedad cuántica pues como les digo que la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo se distorsionan tienen actividad tienen vida propia intentar examinar la gravedad a nivel microscópico a nivel cuántico es como ver el espacio y el tiempo muy de cerca entonces en realidad al menos moralmente estamos tratando de entender de qué está hecho el espacio y el tiempo cuando preguntamos cuál es la gravedad cuántica en espíritu al menos estamos tratando de entender de qué está hecho el espacio y el tiempo y cuál es la respuesta pues depende de cuál sea la teoría que agarremos pero si bien en teoría de cuerdas no tenemos la respuesta completa todavía los indicios que tenemos apuntan a que el espacio y el tiempo son sólo unos conceptos aproximados que existen a distancias grandes pero más de cerca hay una cosa más complicada que de lejos parece espacio y tiempo así suavecito pero de cerca no es espacio y tiempo no se puede describir en ese lenguaje hay como unos ingredientes hay raros más complicados y entonces otra posibilidad es que el Big Bang y eso cuando uno habla de esa época o si acaso hubo un antes o lo que quiera lo que sea que quisiera decir antes pudiera haber habido una etapa del universo en la cual el lenguaje es completamente distinto porque ni siquiera partimos de la idea de que hay un espacio y un tiempo sino hay estos otros ingredientes raros y no sé qué entonces también como ven el punto básico es respuestas a preguntas y otras es que no sabemos pero pues eso es lo que hace interesante la física y eso es lo que motiva que afortunadamente nos paguen por hacer lo que hacemos entonces nos divertimos haciendo este tipo de preguntas más dudas que tengan más inquietudes entonces de parte de su presencia muchísimas gracias 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 a ustedes gracias por su paciencia nos invitamos nos invitamos a que lo sigan por nuestras redes sociales que es volumenleco en facebook y vamos a organizar una última conferencia la primera semana de diciembre a la tarde a la tarde que estamos estallando en ciencias o en instituciones así como tenemos les agradecemos su presencia muchas gracias